¡A lo presidente número uno! ¡A lo presidente número uno! Y hay un alboroto aquí. Yo no sabía que les iba a gustar tanto. El a lo presidente teórico número uno. ¡A lo presidente teórico! ¡A lo presidente teórico! Bueno, miren lo que me traje. Como es a lo presidente teórico, miren lo que me traje aquí. ¡Hay prueba corta! ¡Hay un quick! Me traje la comuna. ¿Cómo es la comuna popular? La experiencia china. Rumbo al socialismo. Este libro maravilloso de Orlando Borrego. Socialismo. Y ya ustedes saben cuál es este, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo han leído ya? ¡Ah! Entonces pudiéramos leer aunque sea la mitad de esta noche. Bueno, estamos inaugurando el a lo presidente teórico. El número uno. A lo presidente teórico. Y me han dicho que apenas tenemos una hora. ¿Ustedes creen posible eso? Eso es prácticamente imposible. Pero va a ser más corto que la lo presidente práctico. Son las siete y media. Mira, me tocó hoy con la negra Erika. Un aplauso para Erika. Me tocó con la negra Erika. Bueno. Y con los consejos comunales. Las mesas técnicas de agua. Los consejos, los comités de tierra urbano. Los bancos comunales. Las organizaciones del poder popular que han venido naciendo. Las mesas de electricidad. ¿Qué más? De energía. Mesas técnicas de energía. Comités de salud. Pero sin duda que. Como que la columna vertebral. De lo que van haciendo son los consejos. Consejos comunales. Consejos comunales. Bueno, 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 bueno. ¿Qué hora es? Son las siete y media. ¿Y qué estaban pasando en el ocho hasta ahora? Tania todavía estaba ahí. Yo sé que Tania estaba por las Petrocasas en Huacara. Las Petrocasas. Porque yo estaba haciendo ejercicio. Hoy hice trescientos abdominales. ¿Qué le parece? ¿A ustedes creen que es mentira? Abdominales. De aquí, de este lado. De este lado. De aquí. Pierna para arriba. No se oye. Ay, ¿cómo que no se va a ver si estamos en el Teresa Carreño? Dios mío. Si en algún lugar hay un sonido instalado, ¿se oye allá al fondo? Sí. Sí. Ah, correcto. Bueno, entonces estaba viendo a Tania que estaba en las Petrocasas. Tremenda casa la de Petrocasas. La Petrocasas. Y estaba en el estudio Jorge Arreaza, entrevistando. Entrevistando. ¡Epa! ¿Qué fue, comadre? Los de Huacara Sur. ¿Ah? Los de Huacara Sur. Los de Huacara Sur. Huacara Sur. Allá Petrocasas. Bueno, yo no sé si Tania está todavía ya en las Petrocasas. Vamos a ver. ¿Será posible comunicarnos con las Petrocasas? A ver. ¡Gale! 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 Mira. Ajá. A ver si alguien me responde la pregunta. ¿Será posible comunicarnos con Tania? ¿El programa Dando y Dando? A ver. No me responde nadie. ¿Quién sabrá? Bien. Mientras tanto, mientras alguien me responde. Adelante, presidente. Le escuchamos aquí. ¿Usted nos escucha allá en el Teresa Carreño? La Teresa Carreño. Lo teórico. Y una invitación hago desde aquí a la lectura, al estudio, a fortalecer, bueno, los principios, ¿no? Las raíces de nuestro planteamiento ideológico y a estudiar y a profundizar la teoría, las ideas. No hay, no hay, no puede haber. Esto pareciera un lugar común. Pero es imposible que haya una revolución si no hay teoría revolucionaria. Es imposible como hubiese sido imposible que existiera este edificio si no lo hubiese guiado previamente, antes de su construcción, una teoría científica, una teoría tampoco traída de los cabellos, ciencia, técnica, tecnología, método. De eso se trata el programa de los presidentes teóricos. Y este número uno, vamos a hablar del poder popular. El poder popular, los consejos comunales, la comuna, la comuna, la comuna. Y está previsto también que algunos de ustedes, compañeros que están por aquí con nosotros, que son voceros de consejos comunales, como Alexander Zambrano, está por aquí Alexander, allá está Alexander, del Consejo Comunal Santa Rosa de Lima, José Rojas, del Consejo Comunal Vencedores Socialistas, Caciquetuna, Arlen Anaíja Alfonso, Arlen o Arlen, 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 del Consejo Comunal Reto de Canasec, Canasec, Batallón Manuela Saenz, ¿esto dónde queda Reto de Canasec? Eso es en Charayave, estaba mirando. Charayave, aquí no le pusieron dónde era, siempre hay que ubicar bien las cosas. José Rafael Mayora, Consejo Comunal Urbanización Villa Acevedo, Estado Miranda, ¿dónde queda Villa Acevedo? En la parroquia Manizapé, o en el municipio de Acevedo. Municipio de Acevedo, ¿pero en qué pueblo? He hablado de Caucagua. Caucagua, hay que poner aquí Caucagua. Eomar Suárez, allá está Eomar, del Consejo Comunal Villarrosa. Tampoco, dice, ¿de dónde son ustedes? A ver, Estado Lara, Estado Lara, Eddie Margarita Coroy, Coroy, ahí está Eddie, del Consejo Comunal Conciencia Revolucionaria, ¿de dónde son ustedes? Anzuategui, ¿tú tienes? ¿Por qué no me das eso a mí para yo? Eddie Margarita Coroy, Alexander Zambrano, ya lo nombré, entonces dame otra vez este. Yo soy fastidiosísimo. Mira, el que trabaje conmigo cerca tiene que ponerse las pilas, pero ponerse bien. Mucho, mucho, mucha pila, mucha, 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 María Eustropia, Marrufo. María Marrufo, Consejo Comunal Carretera, Corochuruguara, allá en Coro. Uruguara, ahora sí dice dónde. Epa, compadre, ¿dónde están los falconianos? Nelson Mahomet, del Consejo Comunal Comunitario, Comunitario, Desarrollo Pesquero, ¿dónde queda eso, compadre? El municipio de Guanare, Estado portugués. Guanare. ¿Cómo estarán en Guanarito? Guanarito, Zulimar del Valle MNC, ¿de dónde vienes tú, Zulimar? Anzoategui, Consejo Comunal, Botalón María Josefa. Bueno, ustedes van a explicar aquí, ¿no?, lo que han hecho. Y les voy a hacer más preguntas. ¡Ay, comadre! ¡Yi, ii, ii, ii! ¡Llegó la mía! ¡Se pregunta! ¡Epa! Tania, ¿tú estás allá todavía en las Petrocasas? Dime. Aquí estamos, presidente. Estamos aquí, estoy en compañía del alcalde de Puerto Cabello, Rafael Acaba, del alcalde de Huacara, Gerardo Reyes Sánchez, y todavía está el presidente de Pequibén, Saúl Amelias, aquí con nosotros. Estábamos ya, bueno, hablando de noticias, de temas informativos del día de hoy. Nos estaba comentando el alcalde de La Cava sobre lo que ocurre en el puerto de Puerto Cabello, a propósito de la medida que anunció hoy el ministro Diosdado Cabello. ¿Y usted, cómo está por allá? Bueno, muy bien. Aquí inaugurando el aló, presidente número uno, el teórico. Aló, presidente teórico número uno. Bueno, yo quería saludarte, Tania, a todos, porque yo estaba viéndolo temprano, como a las seis, mirando los pases que estaban haciendo con Huacara. Ahora, fíjate, una reflexión. estuve oyendo todo lo que ustedes decían, la intervención de unas señoras de la comunidad, unas compañeras, unos señores, compañeros, y te juro que estuve oyendo y oyendo. No oí que hablaron de comuna. Ahí no hay, no hay ahí una comuna en construcción. Ustedes están en otro proyecto. A ver, ¿qué nos dicen allá? No hay comuna allá en Huacara. Los alcaldes, ¿qué dicen? No, porque es que el discurso, y por eso es, esa es una de las importancias del aló, presidente teórico. Tenemos que ir engranando la teoría. Entonces no puede ser que sigamos hablando, unos hablan de comunidades, otros hablan de parroquias, bueno, hay una serie de conceptos, algunos viejos, otros nuevos, etcétera. Hay que ir articulando, englobando, aclarando, unificando criterios, aún dentro de la diversidad y de la gran flexibilidad creativa que es toda revolución. Pero la comuna, la comuna como ente revolucionario, como base territorial, social, política, moral, bueno, tenemos que construirla. Y si ni siquiera la denunciamos, ¿cómo la vamos a construir? Yo no oí, Tania, no sé si es que yo, la parte que yo escuchaba, ¿qué me dices, Tania? Defiéndanse allá. Estoy atacándolo. Aquí hay, presidente, también representantes de comunidades, de la comunidad Huaycaipuro y de Zamora. Ellos van a, a responder a su pregunta, realmente hablamos hasta ahora de comunidades, de consejos comunales organizados, no hemos hablado de comuna, no sé si el alcalde quiere en principio hacer una reflexión. Tania, buenas noches, presidente. Nosotros comenzamos a desarrollar nuestro municipio siguiendo sus instrucciones, por supuesto, con la articulación de Pequibén, que en el momento que usted vino a inaugurar la planta de manera sintética, ese fue el punto de avanzada para comenzar con un proyecto piloto que es la comuna Huacara Sur. Huacara Sur, allá están los compatriotas acompañándole usted en Teresa Carreño y ese es un proyecto que se ha venido desarrollando con mucha fortaleza, con mucho debate, con mucha discusión en todas las comunidades organizadas por parte de todos los movimientos sociales, no únicamente los consejos comunales. Hace más o menos tres semanas nos acompañó la ministra Erika Faría en nuestro municipio, en el sur de Huacara, donde se estuvo promoviendo todo lo que tiene que ver con la organización de la comuna sur. Las comunidades que hoy han estado aquí interviniendo, obedecen a parte de los proyectos de Petrocasa que han sido tantos en el municipio así como han sido en otras partes del país que forman parte de otro eje territorial del municipio como es la zona este por ubicarla territorialmente y entonces allí se están fortaleciendo de igual manera los proyectos de comuna pero por supuesto que el proyecto piloto donde se le ha puesto toda la fuerza a la organización de la comuna está en un territorio determinado que es el sur de nuestro municipio. Pero de igual manera los dirigentes de las comunidades de Aragüita han estado participando en las actividades de la comuna para que comiencen ellos de igual manera a experimentar con el debate y la formación política que se ha venido dando ahora con lo presidente teórico sin duda será mucha mala fortaleza que podamos tener nosotros para ir hacia esa nueva forma de organización. Mire, presidente aquí están dos representantes con ellas conversamos más temprano ellas son de la comunidad socialista La Coromoto si quiere si nos da usted la... Y estoy como desconectado yo hago un llamado a la reflexión no busquemos como se llama explicaciones para tratar de tapar la falla no, no la revolución debe ser autocrítica yo no consigo por ejemplo a Pequibén Saúl Amelía trabajando ahí está la fábrica Petrocasas y construyendo Petrocasas en un barrio y en el otro y que allí no se esté construyendo aprovechando el tremendo impulso precisamente es allí donde hay junto con la comunidad la empresa de propiedad social la propiedad de los medios de producción en manos del pueblo donde se están despertando los potenciales ¿cómo vamos a estar no, que este no es el eje tal el eje tal no yo hago un llamado a todos los ministerios para que trabajemos de forma coordinada a todos los entes del gobierno nacional los gobiernos estadales revolucionarios los gobiernos municipales el hecho de que Erika vaya por allá a un sitio eso no significa que donde esté Erika ahí si va a haber comuna pero donde no esté Erika sino Amelia ahí no hay comuna sino otra cosa no, 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 no es que tenemos que articularnos todos yo hago el llamado porque en verdad estuve como una hora oyéndolos y viéndolos ahí y dije Dios mío que cosa como venía preparándome mentalmente para el programa dije bueno será que es a mí que me toca hablar de comunas pues y entonces hacen unos programas y yo te vi Tania antier también ahí en el en el como se llama San Agustín donde estamos construyendo el metro cable y no recuerdo haber oído hablar de la comuna ahora que entonces que acaso que la comuna es aquello que le corresponde solo al ministerio del poder popular para las comunas no el ministerio impulsa define se interconecta pero señores alcaldes gobernadores y todos y pueblo todo comunidades todas vamos a hacer un esfuerzo mayor para que para que se multipliquen las comunas es un llamado Tania a la reflexión le decía que por aquí están también dos representantes de las comunidades ellas estuvieron hablando del desarrollo que se ha llevado a cabo en la comunidad socialista la Coromoto después que se inauguraron las Petrocasas ellas nos hablaban un poquito del proceso que se ha desarrollado allí de los esfuerzos productivos de los proyectos socioproductivos y también de la formación socialista si quiere le damos la palabra a ellas sí muy brevemente para nosotros continuar acá con el con el como se llama con el guión el guión a mí lo que me gustaría saber es dónde está allí el proceso de conformación de las comunas a ver compañera adelante bueno presidente recibo hasta un saludo muy cordialmente de todo el pueblo guacareño este bueno yo soy trabajadora verdad de la empresa madera sintética alrededor de esta empresa se han conformado las 11 comunidades que es la comuna sur de guacara ahí por lo menos este estamos contribuyendo en una parte del trabajo social este los trabajadores de la empresa conjuntamente con los consejos comunales de todas esas comunidades bien 11 comunidades comunas sur comunas sur son ustedes mismos la comuna sur de guacara 11 comunidades madera sintética bien hay elementos allí hay elementos que nos ponen a pensar de que ciertamente está está en movimiento un proceso yo lo que quiero es ser orientador orientar 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 para que bueno todos estemos claros cuál es el horizonte cuál es el rumbo cuál es el rumbo y me parece miren esto que voy a decir me parece Erika que debe ser una constante señor vicepresidente que me oye ministros todos allá donde quiera que el gobierno revolucionario esté dándole vida a un proyecto nuevo de corte socialista ese proyecto debe incluir incluir bueno el impulso y la conformación de la comuna o las comunas en su alrededor en su cercanía en su ámbito por ejemplo hace unos días estuvimos allá en el sombrero el domingo pasado en alo presidente inaugurando la primera fase del complejo agroindustrial el sombrero una planta de procesamiento de soya una planta de procesamiento deshidratado de fruta y hortaliza se colocó la primera piedra para una fábrica de tractores paune con los argentinos los hermanos argentinos ¿qué me faltó? ah gracias compadre la de tomate una planta de procesamiento de tomate las moscas eso echamos ahora ¿cómo se puede entender que estemos nosotros el ministerio de agricultura el de industria tecnología haciendo una inversión allí tan grande tan importante con cientos de trabajadores y técnicos allí bueno batallando trabajando luchando empujando pariendo y entonces el proyecto de la comuna esté bueno en el sombrero norte allá en el otro extremo del sombrero ¿no? eso sería una incompatibilidad en los procesos tenemos que articularnos Saúl Ameliar allá donde quiera que Petro Casa esté llegue Petro Casa tiene que llegar el proyecto de las comunas si algo tiene profundo profundo nivel de enlace de capacidad de engranaje con el territorio es la vivienda la vivienda la fábrica toda está ahí enganchada al territorio a la tierra a lo que llamaba bueno lo que llamaba Simón Rodríguez la toparquía el gobierno el gobierno en el topos en el lugar la geografía esto es de mucha importancia teórica y práctica por eso a lo presidente teórico llegó en buena hora ¿ve? a reorientar a empujar a la autocrítica a que nos aclaremos mejor los panoramas los horizontes yo les invito a todos allá a que tomemos estas palabras como de reflexión como lo que pretenden ser humildes reflexiones y con la intención muy humilde también de ayudar a orientar mejor el rumbo que nadie ande por ahí desperdigado entonces ahí donde ustedes hablan de comunidades socialistas yo estaba oyendo hoy que uno uno de los compañeros hablaba de comunidades primero y después se acordó dijo ah bueno son socialistas ah socialistas bueno esas comunidades socialistas así lo entiendo yo deben ser las comunas la comuna la comuna debe ser el espacio sobre el cual bueno vamos a parir el socialismo el socialismo desde donde tiene que surgir que no es desde la presidencia de la república no se decreta esto hay que crearlo desde las bases es una creación popular es una creación de las masas es una creación de la nación es una creación heroica decía María Tegui es un parto histórico por eso digo la comuna es el espacio donde vamos a engendrar y a parir el socialismo desde lo pequeño pero bueno desde lo pequeño grano a grano verdad piedra a piedra se va haciendo la montaña bueno Tania solo quería saludarlos y dejarles esta reflexión quiero saber si Saúl Amelias me ha escuchado por favor Saúl si presidente lo he escuchado atentamente y tomaremos bien en claro sus reflexiones todos los proyectos que vamos a impartir desde ahorita que vamos a comenzar y los que ya hemos comenzado vamos a tomar sus reflexiones y evidentemente estamos aquí presidente para mejorar muy bien nos despedimos entonces Tania y bueno ya son las 8 ya tu programa está terminando ahora comienza a lo presidente que está apenas comenzando número 1 teórico nos despedimos de Tania y de todos sus acompañantes allá en Huacara bien entonces sirve sirve muy bien este ejemplo para llamar la atención para tocar la campana para tocar la campana porque el tema de las comunas tiene que ser transversal llaman a todos los ámbitos eso no es una responsabilidad nada más que de Edica y de Chávez y de los consejos comunales no no Jacqueline tú que eres jefa de gobierno verdad del distrito capital quien más está aquí el alcalde no vino el alcalde Jorge bueno por ejemplo ahí estamos en 23 de enero haciendo un trabajo bien bonito y bien bueno con la comunidad de como se llama de rehabilitación de los bloques de los espacios públicos bueno con ese mismo impulso hay que ir dándole vida a la comuna o a las comunas del 23 no es para después cuando que después viene Erika por ahí no no aquí hay que luchar saben contra qué hablando de teoría contra la llamada visión cartesiana del mundo viene de de aquel señor que se llamó René Descartes de ahí cartesiano bueno que estableció el método cartesiano dividir la realidad en partes para poder entenderla pero la realidad es una sola es una sola esa llamada especialización esa división del trabajo conduce a la nada conduce a la nada un equipo de béisbol por ejemplo bueno yo puedo ser el pitcher ese es mi trabajo en el equipo pero como se entiende un pitcher sin catcher como sin primera base o el fútbol tremendo juego el de anoche anoche fue verdad vamos a darle un aplauso a la vinotinto a nuestro equipo nacional tremendo juego no está fácil quien dijo que es fácil la clasificación pero estamos peleándola peleándola y eso es algo que nunca ocurrió antes los que les gusta el fútbol hace tiempo saben Venezuela antes de sonar el primer pitazo ya estaba eliminada ese es como el Caracas más o menos no no perdón me equivoqué en béisbol no pasa eso en béisbol la pelota es redonda y vienes en caja cuadrada pero en el fútbol la lógica del fútbol es distinta y sin embargo es verdad Venezuela no ganaba una hace 10 años atrás 15 años atrás éramos la cenicienta ahora nos batimos de igual a igual con los grandes entonces me da un reconocimiento a César el director técnico de nuestra selección y a todos César Faría y a todos los jugadores y dieron una gran demostración y ante un Uruguay que vino bueno por la vida o la muerte un juego a sangre y fuego no me lo perdí un segundo pero ni espabilaba bueno tremendo arquero tenemos vamos a darle un aplauso a nuestro arquero ¿cómo es que se llama este muchacho? Reni Vega Vega Reni Vega sí Reni Vega de los mejores arqueros del mundo son los arqueros venezolanos bueno entonces volviendo aquí volviendo aquí la comuna es una responsabilidad de todos y aquí quiero insistir en una línea teórica es necesario que nos armemos de la visión holística así se llama el holismo es la visión integral hay que mirar la realidad completa completa entonces y asumirla como un todo allá donde quiera que estemos haciendo una obra hay que impulsar la creación de las comunas cada consejo comunal y las obras que están haciendo eso tiene que bueno y la obra no solo física de infraestructura sino las obras sociales debemos impulsar la comuna las comunas las comunas fíjense este libro que me regaló un señor en una de las tantas campañas electorales hace un año dos años por aquí por los valles del Tuy por cierto es un libro ya un poco antiguo ¿cómo es la comuna popular? Chuli y Tian Cheyung ediciones en lenguas extranjeras de Pekín la revolución china 1976 yo mandé incluso a sacarle copia este libro estoy seguro que camarada Li Chung Chuli no se va a molestar ¿verdad? no todo lo contrario fíjate Chuli Tian Cheyung fíjense esto solo es una referencia ¿verdad? no es que nos vamos a copiar ni de esto ni de otro otras experiencias históricas de sistemas comunales de comunas las comunas ¿saben quién le tiene temor a las comunas? la oligarquía porque la comuna mire cuando las comunas peguen ustedes saben que los consejos comunales fue un primer paso primer paso no fue un paso más en ese nacimiento de entes del poder popular porque la revolución es eso vamos avanzando avanzando sumando conocimiento experiencia algunas salen exitosas otras no yo recuerdo que una de las primeras organizaciones que fueron surgiendo fueron las mesas técnicas de agua cuando Jacqueline estaba en Hidrocapital comenzando hace 10 años luego los comités de tierra urbana en esa secuencia vinieron apareciendo ¿verdad? y con los comités de tierra urbana los comités de salud y de allí los consejos comunales los bancos comunales y en una ocasión incluso dijimos yo mismo lo dije y fue un error era una visión errada pero yo mismo dije una vez que todos los entes que ya existían deberían incorporarse al consejo comunal después no, no esto no se puede forzar es una creación en algunos lugares sí en otros no eso depende del mismo pueblo es el pueblo el que decide es la comunidad la que decide no somos nosotros no es Chávez el que va a decidir Chávez puede opinar como cualquiera pero son ustedes los que deciden es el poder popular es la democracia directa a través de las asambleas populares a través de de la participación el protagonismo popular bueno entonces aquí cuando uno habla de los antecedentes de las comunas nuestros pueblos indígenas sobre todo en los andes en los andes venezolanos y en los andes colombianos pero ustedes saben que eso hace miles de años atrás no era Venezuela ni era Colombia era una sola patria la patria india bueno tampoco era india porque eso indio fue que Colón creyó que llegó a la india y por eso nos pusieron indio ¿te dan cuenta cómo somos nosotros? nos borraron nos borraron la memoria histórica el otro día el otro día el otro día me decía Evo Chávez el nombre originario nuestro era el Abyayala la Pachamama el nombre propio hasta que llegaron los conquistadores y nos borraron de la memoria histórica y nos impusieron sus nombres los indios porque Colón pensó Nahuara no estaba ni perdido Colón no estaba ni perdido el almirante él pensó que aquí era la india la india está al otro lado del mundo es como que tú llegues a Sabaneta y digas no estoy en Tokio está en Sabaneta y Barín una cosa así no está ni perdido Colón bueno entonces pero aquí nuestros aborígenes hace miles de años vivían en comuna los comuneros de aquí de los Andes muy arraigados a la tierra los caribes del agua y del viento vivían de otra manera los andinos vivían arraigados como viven normalmente a la tierra a la agricultura a la montaña también por allá en el Paraguay los comuneros del Paraguay antes de la llegada de los conquistadores así que no es extraña a la comuna a nuestra realidad no si es que así vivían buena parte de nuestros pueblos aborígenes en Centroamérica vivían en comuna los mayas en Sudamérica los incas llegaron a formar un imperio un imperio que rozó los andes venezolanos y se extendió hasta el cono sur el imperio inca algunos estudiosos incluso señalan que el imperio inca tenía características socialistas yo tengo un libro que me acompaña hace muchos años se llama el imperio socialista de los incas pido que se me busque mi libro que tengo días que no lo veo tengo como dos años yo lo cargaba por ahí el imperio socialista de los incas de un autor francés cuyo nombre no recuerdo en este instante bueno ahora el ejemplo de China este es un ejemplo de las comunas de la revolución china que las impulsó el camarada Mao Zedong ahora por aquí hay una 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 partecita que dice ¿qué es la comuna popular? voy a leer esta paginita la comuna popular es una creación de las masas creo que hace ratico lancé esa frase pues de aquí fue que la saqué la comuna popular es una creación de las masas sintetizando sus experiencias y creaciones el presidente Mao indicó la comuna popular es buena dijo Mao bajo la dirección del comité central del partido a través de la práctica popular y del perfeccionamiento gradual durante varios años la comuna popular se ha convertido en un sistema unificado nacional ajá y esto hay que subrayarlo búsqueme por favor el grano de maíz de hoy a ver la columna grano de maíz ¿la leyeron ustedes? no hay que perderse esa columna esta es la de ayer creo si la de hoy es la continuación de esta voy a repetir esto vamos a brincar desde Mao Zedong hasta Antonio Aponte ¿de? en 1950 yo no había nacido cuando Mao estaba creando comunas en los campos de China y aquí casi ninguno había nacido ¿tú naciste en qué año compadre? 56 ¿te das cuenta? 56 yo soy más viejo que tú ¿de? y tú naciste Erika como en el 80 ajá entonces no habíamos nacido aquí ninguno nosotros y ya Mao Zedong andaba siendo comunas impulsando con el pueblo pero bajo este principio la comuna popular es una creación de las masas oye ¿no les parece que esta esta consigna de Mao deberíamos repetirla por todas partes? ¿verdad? ¿les gusta la idea? es una creación de ustedes del pueblo de las masas populares no es de Chávez ni es decretado por el gobierno ni por la ministra Erika ni por el alcalde ni por el gobernador ni por el partido es por las masas creación de las masas ahora aquí dice que la comuna popular se ha convertido ya cuando se escribió este libro en el año 76 es decir que ya las comunas tenían 20 años aproximadamente o más de 20 ¿eh? se ha convertido en un sistema unificado nacional yo me imagino las comunas venezolanas socialistas nuestras en el año 2009 ¿verdad? 2009 2029 pues ¿vamos para allá para el 29? ¡sí! ¡sí! 2030 2030 para allá vamos y más allá después sigan ustedes ahora 2029 2030 dentro de 20 años pues porque están las comunas nuestras no han nacido no han nacido estamos hablando de comunidades socialismo patria socialismo muerte pero nosotros estamos como barajando barajando buscando creando inventando pero no podemos decir que en Venezuela hoy haya una comuna no no la comuna no es cualquier cosa hay que empujarlo pensarlo hacerlo ¿eh? ahora de aquí a 20 años las comunas nuestras deben ser esto deben haberse convertido en un sistema unificado nacional lo que dice Antonio Aponte es muy apropiado este es el de hoy la paradoja ayer yo recomiendo leer esta columna todos los días en el diario vea y es bueno que la reproduzcamos le saquemos fotocopia bueno ahora que tenemos tanta tantos otros recursos ¿no? Jacqueline hasta el telefonito los mensajes ¿eh? vamos a leer a multiplicar las ideas la teoría yo voy a leer esta la de ayer elevar lo local tiene que ver con esto sistema unificado nacional una comuna no puede ser una comuna es una célula me voy a quitar este reloj que me está molestando un poco una comuna debe ser una célula pero ¿quién ha visto una célula sola ella? una célula tiene que estar junto a otra y otra y otra para formar el cuerpo los tejidos y el cuerpo humano entonces tiene que ser un sistema integrado de comunas no una comuna aislada por allá y eso es válido desde ahora mismo para los consejos comunales que son núcleos ustedes saben que la célula tiene núcleo ¿verdad? bueno los consejos comunales son el núcleo de las comunas o uno de los núcleos de las comunas la comuna es como la célula y las células tienen que irse ramificando enlazando ¿cómo se llama? tienen que ir formando un sistema articulándose para darle forma a un cuerpo es el nuevo cuerpo de la nación desde abajo desde el núcleo que son ustedes desde la célula que es la comuna que están naciendo las comunas entonces a eso se refiere Antonio cuando escribe elevar lo local lo leo comienzo a leer lo local confinado solo a lo local es contrarrevolucionario oigan bien cuidado porque no puede ser contrarrevolucionario creyendo que es el más grande revolucionario en la historia y resulta que está actuando contra la revolución sin saberlo sin saberlo hay mucha gente inconsciente que mata que mata no directamente indirectamente envenenando las aguas por ejemplo dañando la naturaleza lo local confinado solo a lo local es contrarrevolucionario lo local unido a lo universal en un tejido social y político es una fuerza revolucionaria formidable veamos y sigo leyendo el socialismo es devolver al hombre y a la sociedad su condición social hacer del hombre un verdadero ser social y por tanto hacer de sus organizaciones organizaciones sociales sociales el capitalismo es en esencia la fragmentación de la sociedad el convertir al hombre en náufrago en un aislado un solitario por supuesto que sus organizaciones las del capitalismo serán fragmentadoras aisladoras barreras para la comunicación sigo leyendo el capitalismo para funcionar para justificarse necesita el ambiente egoísta la guerra de todos contra todos la competencia esa es su razón de ser su visión del mundo la del capitalismo sigo leyendo la revolución debe so pena de perecer de ser capturada modificar radicalmente la visión del mundo propio del capitalismo debe emprender acciones que reconstruyan el tejido social y para esto es principalísimo elevarlo local a nivel universal establecer relaciones políticas sociales económicas organizativas y espirituales desde la base hasta el nivel nacional desde el núcleo diría yo desde la célula hasta todo el nivel nacional las organizaciones capilares deben conocer las causas profundas de sus males ¿cuáles son las capilares? como los vasos capilares son chiquiticos aquí ¿verdad? ¿cuáles son las capilares? los consejos comunales son como vasos capilares los núcleos las organizaciones que están más dispersas dispersas y más en lo micro de la realidad sigo las organizaciones capilares deben conocer las causas profundas de sus males y las soluciones radicales a esos males convencerse que su enemigo que su enemigo es el sistema capitalista y que la solución es el socialismo hay que convencerse no solo repetirlo como una consigna como unos loros siendo así sigo leyendo deben ser unidades muy eficientes en la solución de los problemas locales deben ser ustedes se está refiriendo ustedes los que están en lo micro deben ser unidades muy eficientes en la solución de los problemas locales pero también eficientes en la lucha por la construcción del socialismo y su defensa capaces de vencer de movilizarse por objetivos políticos que vayan más allá de los mezquinos contornos de su aldea existencial capaces de ver y sentir el mundo y de actuar para modificarlo ustedes tienen que conectarse con el mundo nosotros tenemos que ayudar a que se conecten con el mundo ninguno de ustedes en un consejo comunal por más alejado que esté por más pequeño que sea por más pequeña que sea la comunidad puede estar desconectado de lo que está pasando hoy en el mundo de lo que hoy está ocurriendo por ejemplo en San Cristóbal y Nieves ¿saben dónde queda San Cristóbal y Nieves? ¿saben? no saben algunos no culpo a nadie hasta hace poco yo no lo sabía allá en el Caribe arriba y es un país que limita con Venezuela a nosotros nos enseñaron muy mal todos o casi todos nos dijeron que Venezuela limitaba por el norte con el mar de las Antillas mentira nosotros limitamos por el norte con San Quí y Nieves con Puerto Rico es decir lamentablemente Estados Unidos todavía algún día hablar habrá república libre y democrática en Puerto Rico limitamos por el norte con república dominicana entonces es un país como decía Jorge Arreaza bueno tan limítrofe con Venezuela como lo es Colombia como lo es Brasil ah es la Venezuela azul el gigantesco mar venezolano que llega hasta allá casi hasta Puerto Rico casi hasta Dominicana ahora por eso hay que estar conectado con eso lo que está pasando en Petrocaribe y saber qué es lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo en Centroamérica mañana por ejemplo hay elecciones en Irán en Irán no podemos estar nosotros ausentes de lo que va a pasar mañana en Irán allá está nuestro amigo Ahmadinejad batallando duro para la reelección nosotros no nos metemos en las cosas internas de Irán pero por qué no desde aquí hay que decir el presidente Mahmoud Ahmadinejad es un valiente luchador en defensa de la revolución islámica en la defensa del tercer mundo en la lucha contra el imperialismo y es un amigo de Venezuela un hermano de Venezuela y desde aquí le deseamos suerte al presidente Ahmadinejad y al pueblo de Irán y al pueblo de Irán bien entonces hasta ahí lo dejo ustedes lo van a leer completo después ¿verdad? ajá y el de hoy se llama la paradoja tiene que ver con el mismo tema voy a leer las dos primeras o tres primeras frases la paradoja el estudio de la relación de lo local con lo universal puede parecer una distracción académica ejercicio de teórico sin oficio pero no es así en esta relación va la vida de la revolución y por tanto su estudio es de vital importancia yo opino lo mismo aquí va la vida de la revolución quieren que les lea otra cosa que tiene que ver con esto a ver si la consigo por aquí Petrocaribe el petróleo subió el petróleo está en 65.2 dólares el barril y el promedio del año el promedio de 2009 va en 44.8 44.8 y el promedio del mes de junio está en 62 62.2 y el precio puntual de esta mañana era de 65.2 esto no significa que vamos a tomar o a retomar porque en muchos casos ha habido derroche aquí no vamos a ser muy austeros y buenos administradores independientemente del precio del petróleo fíjense esta carta sobre esto de la vida de la revolución y la conexión de lo local con lo nacional primero con lo regional ¿verdad? segundo con lo nacional y luego con lo internacional lo universal este es un fragmento de una carta que le envió Pedro Kropotkin a Lenin Vladimir y Lenin era todavía el líder de la revolución rusa lamentablemente murió pocos años después el 4 de marzo de 1920 voy a leerlo completo es una página nada más me parece vital tomar esto como referencia de lo que comenzó a pasar en la unión soviética apenas comenzaba la revolución rusa leo sin la participación de fuerzas locales sin la participación de fuerzas locales sin una organización desde abajo de los campesinos y de los trabajadores por ellos mismos es imposible el construir una nueva vida fíjense la frase que usa el camarada Kropotkin una nueva vida ¿cuál es esa nueva vida? el socialismo sin la participación de fuerzas locales sin una organización desde abajo de los campesinos y de los trabajadores por ellos mismos es imposible el construir una nueva vida pareció que los soviets iban a servir precisamente para cumplir esta función de crear una organización desde abajo pero Rusia se ha convertido en una república soviética solo de nombre 1920 eso comenzó mal parece lo mismo lo mismo dice el Che y lo que comienza mal bueno si claro se puede corregir a tiempo pero ellos no corrigieron a tiempo los males detectarlo pero Rusia se ha convertido en una república soviética solo de nombre la influencia dirigente del partido entre comillas sobre la gente partido entre comillas no estoy hablando realmente del partido sino de un partido falso una comilla partido entre comillas que está principalmente constituido por los recién llegados pues los ideólogos comunistas están sobre todo en las grandes ciudades ha destruido ya la influencia y energía constructiva que tenían los soviets esa promisoria institución en el momento actual son los comités del partido y no los soviets quienes llevan la dirección en Rusia y su organización sufre los defectos de toda organización burocrática para poder salir de este desorden mantenido Rusia debe retomar todo el genio creativo de las fuerzas locales de cada comunidad las que según yo lo veo pueden ser un factor en la construcción de la nueva vida y cuando más pronto la necesidad de retomar este camino sea comprendida cuanto mejor será la gente estará entonces dispuesta y gustosa a aceptar nuevas formas sociales de vida si la situación presente continúa aún la palabra socialismo será convertida en una maldición esto fue lo que pasó con la concepción de igualdad entre comillas en Francia durante los 40 años después de la dirección de los jacobinos bueno este es la carta un fragmento de la carta de Piot o Pedro Kropotkin a Lenin alertando murió Lenin y después vino Stalin y vino el stalinismo y la burocratización de todo ¿eh? nosotros debemos mirar eso el partido socialista unido de Venezuela yo estoy seguro que aquí la mayoría somos del partido ¿verdad? ¡sí! a ver levanten la mano los que somos militantes del partido la inmensa mayoría ¡viva el partido socialista! ¡viva! el único partido que puede hacer lo que estamos haciendo ahora en el se extendió el plazo ustedes saben ¿no? el plazo para el registro de nuevos militantes ya vamos por más de un millón y la mayoría muy jóvenes jóvenes y muy jóvenes eso le da vida futuro impulso nuevo al partido y algunos como yo también yo hice mi como sea mi actualización vamos por cerca de 3 millones de actualizados de datos actualización de datos bueno pero el partido no puede adueñarse cuidado de los consejos comunales ¿no? no ¿verdad que no? ¡no! no lo permitan ustedes el consejo comunal no puede ser un apéndice del partido estaríamos matando al bebé ¿cuál es el bebé? los consejos comunales estaríamos produciendo un aborto ustedes no lo permitan no lo permitan el partido el partido ayuda tiene que ayudar el partido impulsa tiene que impulsar el partido forma cuadro los consejos comunales no pueden ser apéndice de las alcaldías no pueden ser no deben ser no se dejen los consejos comunales las comunas no pueden ser apéndice de gobernaciones ni del ministerio ni del ministerio de las comunas ni del presidente Chávez ni de nadie son del pueblo son creación de las masas son de ustedes bueno este no es el libro socialismo incaico yo tenía un libro pero es el mío eso tiene que aparecer bueno ahora la comuna popular este librito es muy bueno la comuna popular en China la dividían en tres niveles la organizaban pues en tres niveles tenía el nivel de la comuna que es una extensión territorial que quien la va a definir ustedes mismos la misma realidad la misma situación tenía cada comuna un conjunto de brigadas y cada brigada un conjunto de equipos de producción equipos de producción cuando estamos hablando de esto estamos entrando al tema económico productivo entonces ellos lo enfocaban sobre todo a ese nivel en lo económico y luego ahí combinaban sistemas de propiedad combinaban la pequeña propiedad con la propiedad colectiva con la propiedad social la producción social y el poder popular el poder político se le iba transfiriendo progresivamente a la comuna claro ustedes saben que la revolución china llegó al poder producto de una revolución armada y partieron prácticamente de cero nosotros no nosotros llegamos al poder comenzamos a llegar o a ocupar espacio de poder de manera muy progresiva y todavía estamos batallando con el enemigo en un cuadro y un contexto muy distinto un contexto histórico distinto un proceso muy distinto eso hay que tomarlo en cuenta pero es importante saber esto ellos tenían tres niveles y tenían un comité revolucionario de la comuna popular que era el gobierno ese comité revolucionario de la comuna dice aquí equivale al gobierno cantonal de los cantones que había anteriormente bueno y estaba el comité revolucionario estaba directamente subordinado al comité revolucionario del distrito una unidad superior en lo territorial bueno esas son referencias ahora fíjense hemos nosotros estamos ya como un terreno maduro para que comiencen a brotar las comunas no tengamos temor de equivocarnos no es una creación es un invento sobre un territorio yo tengo una idea que es la siguiente la voy a resumir en pocos minutos para darle a ustedes la palabra a los compañeros y que expliquen los consejos comunales que están haciendo pero más allá de los consejos yo lo que quiero es oye como apretar el acelerador que apretemos el acelerador no podemos quedarnos en el consejo comunal local allí no vamos a un salto llegó el momento del salto a las comunas a la organización superior a la organización política en la comuna en la comuna la comuna tiene que nacer y crecer sobre un territorio de magnitud variable bueno como todo comienzo creo que debería inicialmente ser un territorio modesto no pudiéramos decir por ejemplo que el municipio varina esa es una comuna no 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 el municipio varina va desde las montañas de límite con ya con el distrito del municipio boliva de varinita hasta el apure es demasiado grande para que sea una comuna por ejemplo mucho menos que el distrito capital sea una comuna o que la parroquia San Juan sea una comuna toda la parroquia no no tiene que nacer como células ve células tampoco vamos a decir que una cuadra es una comuna no vamos a ir agregando espacio yo lo que quiero es que aceleremos la conformación de las comunas ya hay un conjunto de experimentos que están en marcha tú me hablabas de comunas potencialmente o áreas potencialmente comunas yo le decía a Erika bueno pudiéramos llamarlas también comunas en formación pre comunas que estamos dando paso pues hacia el parto estamos como en el que mes vamos a hablar de nueve meses hay comunas que podrán estar en el octavo mes ya ajá es posible posible yo creo que sí vamos yo quiero que empiecen a nacer comunas como un reto para nosotros un territorio donde esté naciendo una comuna y cada día será bueno tendrá un carácter más avanzado en todos los órdenes ahora ustedes saben que a mí se me ha ocurrido hablar del socialismo en cinco frentes de batalla bueno vamos a tomar eso como referencia lo sugiero hay un zancudo por aquí me está dando vuelta zancudito por ahí que me está dando vuelta entonces fíjense o yo para allá compadre cuidado que tú estás gordito ahí no te vayas fíjate entonces cinco frentes digo yo bueno vamos a trabajar esos cinco frentes en la comuna vamos pero a trabajar intensamente como el que siembra maíz pues el que labra la tierra y siembra es una siembra en verdad es un engendrar y un parir cuál es el primer frente yo lo pongo siempre de primero porque me parece que es el más importante el frente moral la ética la ética mire anoche en la hojilla tarde estaba lloviendo la hojilla una parte y entonces Mario estaba colocando una grabación de un programa de un canal escuálido donde una persona llamó desde San Cristóbal una persona de los sectores medios la esposa de ese señor bueno se contagió en un viaje que hicieron creo que Estados Unidos con la gripe A ya tenemos varios casos aquí afortunadamente detectados por el sistema de salud público venezolano esto no lo hace el sector privado no tiene como hacerlo somos nosotros el sistema de salud pública ahora es una hoy estaba yo leyendo que la OMS ha declarado pandemia a la gripe A bueno hay que estar alerta pero no es para entrar en pánico tampoco no no es para entrar en pánico pandemia porque se va pasando de frontera en frontera bueno ya prácticamente todo el mundo ya está contaminado y es que era imposible aquí se hizo todo como como muchas personas uno no puede a menos que yo hubiese decretado nadie sale de Venezuela nadie entra a Venezuela algunos países suspendieron vuelos por unos días pero pero como se va el mundo a paralizar verdad hay que tomar son las medidas preventivas entonces primero fue un joven de Panamá que vino después vino una familia en Miami otros viajaron por allá aquí están Estados Unidos siete han venido contaminados de Estados Unidos uno de Brasil uno de Colombia tres de Panamá y luego ellos bueno contacto externo tres contacto externo son doce doce casos en total casos veinticinco veinticinco casos confirmados aquí tenemos todas las personas están ubicados en su casa están con el tratamiento las indicaciones atención ah pero por allá en San Cristóbal en una urbanización de esas de llamada clase media la llamada clase media que yo no quiero hablar más de clase media no quiero hablar más de clases porque aquí no hay ciudadanos de primera es decir la clase alta alguien me dice clase alta los pobres altos en esperanza altos en amor ricos en grandeza una vez dijo Bolívar en un decreto de libertad de los esclavos Bolívar decretó como diez veces nunca le cumplieron y se murió oyendo a los esclavos el canto de los esclavos en Santa Marta una hacienda de un español y los que sacaron su cadáver y lo lavaron y lo vistieron esclavos negros de esa hacienda pero un día dijo él de hoy en adelante decreto libertad de los esclavos no habrá en Venezuela sino una sola clase todos seremos ciudadanos todos seremos compatriotas pero bueno de esos sectores de ingresos mayores entonces resulta que los vecinos quieren echarlo ustedes no oyeron eso anoche fue tarde a medianoche estaba Mario con eso los vecinos bueno que lo agreden porque la señora está contaminada incluso los médicos le mandaron abrir las ventanas para que ventile eh cierre las ventanas no habrá una locura y que lo van a echar amenazándolo con echarlo de la urbanización entonces este hombre llama a un programa de televisión y dice Dios mío donde en que país vivo yo donde está mi país bueno esa es esa cultura ve egoísta individualista Mario Silva anoche dijo una gran verdad si esa señora estuviera enferma en un barrio pobre le lloverían ayudas de los vecinos le lloverían ayudas solidaridad solidaridad pero ahí lo que priva es el egoísmo la cultura egoísta individualista y como él dijo bueno esta gripe pasará pero esto que a mí me está pasando me hace reflexionar sobre esto que vivo aquí que vivimos nosotros bueno vaya nuestra solidaridad a todas las personas y no solo que tengan la gripe vamos por ellos a ayudarlos sino los que tienen sida vamos por ellos y por ellas a darles la mano son nuestros hermanos todos el por diosero el que está en la calle el que cayó en la droga vamos por ellos son nuestros hermanos no nos importa si es rico si es pobre si es blanco si es negro son hermanos nuestros entonces digo el primer frente de batalla a trabajar en la comuna en construcción es el moral y eso pudiéramos resumirlo en una frase la conciencia del deber a ver la conciencia del deber social la conciencia del deber social y si queremos decirlo con Cristo amaos los unos a los otros el amor social no el egoísmo y los códigos morales los códigos y los principios de la vida y los principios del socialismo lo moral decía Bolívar moral y luces nuestras primeras necesidades lo espiritual hay que trabajar eso bastante porque nosotros más allá o más acá estamos infectados no de la gripe A que Dios nos cuide a todos y que se recuperen pronto todas estas personas estaremos ahí respondiendo por ellos y con ellos nosotros estamos infectados de los valores viejos del egoísmo del capitalismo de la fragmentación de la sociedad nos envenenaron pues desde niños vamos vamos por ese veneno y vamos a vamos a hacernos como un exorcismo y vamos a hacer praxis social hay que hacer trabajo voluntario allá donde estemos construyendo la comuna mucho antes mucho antes de estar pensando en la solución de los problemas que tendrán muchos y que bueno nos van a dar unos recursos que son importantes pero ustedes tienen que comenzar ahí desde abajo potenciando el amor social la conciencia del deber social ahí lo resumo el frente moral y los valores del socialismo que para mí así lo digo esa es una opinión muy mía muy personal respondo por ella para mí los principios del socialismo son tal cual los principios del verdadero cristianismo la igualdad el amor por los demás el sacrificarse uno incluso por los demás eso es imposible en el capitalismo por eso creo que Cristo fue uno de los más grandes socialistas de la historia seamos como Cristo seamos como Bolívar seamos como el Che seamos como Manuel Azaen seamos verdaderos humanos potenciamos los valores humanos el amor humano es ahí lo social para resumirlo segundo frente el moral perdón el moral el primero el segundo el social la igualdad la igualdad lo dijo Bolívar la piedra fundamental de nuestro sistema descansa en la igualdad establecida y practicada en Venezuela donde estemos en el territorio de la comuna todos debemos ser iguales y practicar la igualdad no solo pregonarla debemos comenzar a crear la sociedad socialista hay un principio allí de cada quien según sus de cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades eso nos irá igualando el que más puede dar hay que pedirle más el que más necesite hay que apoyarlo más y eso irá generando la igualdad porque somos desiguales por naturaleza así lo dijo Bolívar también lo dijo Carlos Marx y el socialismo trata de colocarnos en un ámbito de igualdad en la sociedad una igualdad decía Bolívar ficticia pero es una igualdad social es una igualdad política es una igualdad ética aún cuando nacemos desiguales y somos diversos no somos autómatas ni somos robots ni pretendamos que sea nadie robot somos desiguales somos diversos pero luego vienen las leyes decía Bolívar las artes el conocimiento la educación la cultura la industria las artes y nos colocan en un clima de igualdad igualdad de condiciones de vida eso lo social el frente social trabajemos eso en la comuna lo moral lo social la igualdad y los dos tienen mucha relación en una comuna en construcción por ejemplo los comuneros las comuneras pido que empecemos a hablar de los comuneros y las comuneras tienen que ir a buscar a los más pobres a los más débiles y tenderles la mano eso tiene que ver con lo moral pero lo moral no es puritano teórico no la moral praxis la moral en la práctica la ética en la práctica la ética revolucionaria la praxis revolucionaria no hagamos como esos falsos cristianos o católicos que van todos los domingos a rezar y se dan golpes de pecho por mi culpa por mi culpa pero luego salen de la iglesia y no mueven un ápice no mueven un dedo para ayudar a alguien que sufre teniéndolo cerca esos no son cristianos esos son fariseos hipócritas y todo lo contrario muchos van a explotar a los demás a masacrar a los demás como dice Ali Primera pero también reza el piloto cuando monten el avión para ir a bombardear a los niños del Vietnam o a los niños en Irak bien entonces lo social la igualdad social la justicia social a cada quien según sus necesidades de cada quien según sus capacidades y esto tiene que ver con la educación no puede haber un niño una niña aun cuando tenga como se llama discapacidades vayan por los más débiles la misión José Gregorio Hernández por ejemplo ahí estamos pero hace falta mucho más trabajo voluntario en las comunidades porque no falta conciencia yo me pongo como ejemplo de falta de conciencia yo tengo una hija que desde chiquitica ella nació con Down su mamá murió yo soy su padrino y yo muchas veces fui a visitarla y Katy cuando llegaba a casa de Rosa Colmenares mi primera suegra bueno no fue la primera suegra pero digo yo no de casado hay suegra de casado y suegra de no casado mi suegra mi suegra oficial digamos primera la primera nunca tuve suegras en paralelo secuencialmente secuencial cuando yo llegaba a casa de Rosa Colmenares a tomar café Rosa como está ya está viejita Rosa que Dios me la cuide desde aquí te mando un beso la mamá de Nancy mi primera esposa bueno entonces ¿dónde está Katy? porque la mamá de Katy hermana de Nancy murió joven murió de lupus mi comadre joven era muy bonita ella y quedaron varios niños Katy ahora yo siempre llegué que falta de conciencia ¿verdad? el padrino nunca fue capaz de agarrar a Katy si la cargué varias veces de niña pero de sacarla a pasear no, no todos aceptábamos que Katy estaba en el cuarto ¿dónde está Katy en el cuarto? había que ir al cuarto ¿por qué la condenamos a eso? por falta de conciencia no por falta de amor ¿ve? la escuela nunca Katy nunca fue a la escuela y ha podido estudiar ha podido aprender muchas cosas allá está ella es una mujer allá llegó la misión José Gregorio ya tiene 30 años Katy en el mismo cuarto ¿ve? 30 años en un cuarto ¿está viendo? y es un ser humano ni siquiera un perro merece ese destino ni un loro yo tengo unos loros allá y los suelto hoy estaba el loro el loreto lo llamé se está comiendo las matas tengo un maíz sembrado ahí que está espigando y el loro buscando el maíz vale no te vayas a comer maíz estaba peleando con el loro esta tarde bueno tengo cuatro eran cuatro loros uno se subió a lo más alto a Miraflores y se lanzó y dijo soy libre y se fue voló voló se fue ¿ah? se fue voló 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 y voló y no volvió más nunca hay otro que se lanzó pero tuvo la mala suerte que le cayó encima un soldado aquí allá en la prevención y el soldado lo trajo otra vez no pero están sueltos yo les dije váyanse si quieren y vuelvan son libres si vino mi mamá una vez y me dijo porque tú tienes esos loros encerrados los loros están en la casa y es verdad es verdad suelten esos loros estaban en una jaula y estaban tristes ahora son felices aunque ayer fue Saman a darme cuenta y el loro estaba por ahí cuidado con el loro y empezó no pero no está haciendo nada déjelo quieto le comió el maletín le abrió tremendo hueco al maletín de Saman le dije no te vayas le dije Saman tú que te la pasas por ahí con Indepavi no te metas con mi loro ahí déjalo no lo vayas a sancionar le comió el maletín a Saman en un ratito bueno como dos horas que tuvimos tremendo hueco le abrió bueno entonces estamos hablando de las comunas ¿no? el ofrente el ético-moral seamos humanos vale más nada segundo el social la igualdad los derechos humanos educación salud alimentación a cada quien según sus necesidades de cada quien según sus capacidades la sociedad socialista tercer frente el económico el económico ese dejémoslo de cuarto tercero el político voy a hacer prueba corta veo que están tomando nota muy bien que disciplinados están vamos a darle un aplauso allá les doy un aplauso a todos que están tomando nota cuarto ¿cuál dije cuarto? el tercero el político vamos a resumir el político el poder popular el despertar del poder popular el autogobierno ustedes tienen que ser gobierno ahí no es el alcalde ni es el gobernador mucho menos no esos son ámbitos de gobierno que no los vamos a eliminar por ahí estaban diciendo los escuálidos que si los consejos ellos le tienen miedo a los consejos comunales le tienen un terror un pánico a los consejos comunales porque ahí está condensándose como una ustedes saben que una bomba atómica Dios nos libre el presidente de los Estados Unidos lo volvió a decir eso hay que reconocerlo y amplificarlo el presidente Obama allá en el Cairo dio un discurso extraordinario claro está lleno de contradicciones como dice Fidel pero oír al presidente de Estados Unidos decir cosas como las que dijo Obama no es poca cosa sobre todo comparando con el caballero anterior el diablo aquel que yo una vez le dije diablo azufre ajá el rey del azufre eh entonces ojalá que Obama ojalá pueda virar y cambiar desmontar el imperio ojalá ojalá pareciera imposible pero pero nada es imposible quien iba a pensar que la unión soviética iba a caer y que Mijael Gorbachev iba a ser el último presidente de la unión soviética y ocurrió ¿verdad? bueno entonces Obama volvió a decirlo en el Cairo hace pocos días que él él primero dijo hablando de Irán hablando de Irán y de otros países que son señalados Corea del Norte por ejemplo Corea del Norte sí lo ha declarado que está haciendo una bomba atómica entonces condenan a Corea del Norte yo no condeno a Corea del Norte porque en primer lugar no me dejo presionar no es mi opinión mi opinión digan de esa opinión lo que quieran decir pero es que si yo condenara a Corea del Norte al primero que tendría que condenar es a la primera potencia atómica del mundo que es Estados Unidos Estados Unidos y los demás países que tienen bombas atómicas ahora nosotros no queremos bombas atómicas pero si queremos ojalá se cumpla lo que Obama dijo dijo que él iba a luchar por un mundo sin armas atómicas oye eso hay que reconocerlo ojalá pudiéramos lograrlo que todos los países que tienen bombas atómicas las eliminen y a más nadie se le ocurra y se prohíba cero bombas atómicas ese es un horror eso puede acabar con todo el mundo con toda la vida en el planeta una locura la energía nuclear con fines militares la muerte ahora con fines pacíficos bienvenida nos hace falta para energía eléctrica y bastante falta hará para el futuro el petróleo se va a acabar hay que buscar ya desde ahora las nuevas fuentes de generación y habrá que más bien perfeccionar para bajar los riesgos ambientales de la energía nuclear con fines pacíficos la energía eólica energía el hidrógeno etcétera solar ahora el tema del frente político el poder 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 popular ustedes tienen que en la en el ámbito de la comuna en construcción de las comunas en construcción tienen que ir generando cada día mayor mayores niveles de poder popular de autogobierno de lo que llamaba de lo que llama Ismán Mesaro en este libro maravilloso más allá del capital el habla de contraloría social y autogestión general gobiernos populares gobiernos populares incluso en una comuna bien organizada por asamblea ustedes pueden hacer en el futuro el pueblo podrá legislar para la comuna siempre en el marco de la constitución nacional siempre en el marco de las leyes nacionales y de los proyectos nacionales y de la integración nacional ¿eh? esa legislación que no aparece en la constitución ni va a aparecer nunca que no aparece en las leyes ni en los reglamentos pero que afecta la vida cotidiana de una comunidad de un colectivo el empleo o el uso de los espacios por ejemplo del espacio las costumbres la vida comunal la vida social las normas de convivencia yo por ejemplo creo que uno de los factores que más influye en la inseguridad en las calles es el consumo de alcohol de manera descarada y abierta por todas partes como si fuera un refresco o un jugo de caña eso no el pueblo no debería permitir eso ustedes en las comunas no deberían permitirlo ¿eh? ah ustedes pueden reglamentar eso reglamentarlo hacer reglamentos de la comuna leyes de la comuna ¿eh? todas esas cosas perniciosas andar fumando en las calles pero ¿por qué? ¿por qué alguien tiene que andar con un chicote en la calle y le pasa por un lado a unos niños y les echa el humo a una mujer embarazada en un autobús chicoteándose ¿qué es eso? ¿eh? el pueblo no debe ser un abuso si tú te quieres chicotear métete para allá por un rincón y te chicotea la comuna el poder popular el poder popular que llegó un alcalde y dio un permiso llegó Chávez vamos a poner el caso que sea Chávez y Chávez mira Chávez dio un permiso para que construya una empresa privada aquí en este terreno tremendo edificio pero ¿por qué Chávez va a hacer eso? si aquí estamos nosotros la comuna protesta Chávez tú no puedes hacer eso tienes que venir aquí a hablar con nosotros tienes que mandar a alguien a hablar con nosotros el poder popular no se trata de oponerse a decisiones del Estado pero sí exigir respeto a la opinión y a todo aquello que afecte a la comunidad usted no ve yo no sé qué habrá pasado Jacqueline no le pierdas la vista al llamado a este Zambil de aquí eso no va ese Zambil no va podrá temblar la tierra pero no va ahora esa decisión la tomé yo bueno la tomé yo ahora debería oponerse ¿quién? la comunidad que vive ahí puede ser un monstruo además es un monstruo del capitalismo es un monstruo del capitalismo no permitan ustedes eso ¿eh? no permitan hace poco yo coordiné con el alcalde Barini el gobernador porque fui por allá por Barinas a pasar revista a unas tierras agrícolas donde tenemos unos planes claro están muy cerca de la ciudad de Barinas que vi ya una cerca no pase propiedad privada ¿cómo que propiedad privada? le llamé al alcalde le mira ah no el alcalde anterior ¿eh? el alcalde anterior que privatizó lo que no se puede privatizar que son las tierras comunales ¿cómo se llaman? las tierras municipales más bien bueno yo le pedí al alcalde compadre para algo usted ahora es alcalde para algo el pueblo de Barina eligió a Adán gobernador para algo el pueblo de Barina eligió mayoría de consejo legislativo regional usted no venga a pedirme ahora que venga yo aquí no son ustedes los que tienen que tomar decisiones no pueden permitir que la tierra del municipio se privatice no lo pueden permitir en fin en fin el poder popular los comités revolucionarios hay que trascender del consejo el consejo comunal es un órgano del poder popular pero también están las mesas de agua ¿verdad? también está el banco comunal ahora hay que ir a un nivel superior a un nivel superior de gobierno en la comuna donde el consejo comunal será parte del órgano comunal repito como decir un brazo o los brazos pero también están las piernas los comités de tierra urbana ahora hay que trascender al gobierno comunal a las estructuras del poder comunal del poder popular del autogobierno de la contraloría social y de la autogestión general eso en lo político también tiene que ver lo político con lo ideológico el estudio del socialismo que todo que todo mire yo de verdad aspiro oigan yo les voy a decir esto estaba viendo una encuesta hace poco que Chávez no que 60% de apoyo a Chávez los escuálidos 5% los escuálidos los escuálidos son una cosa los escuálidos yo creo que ellos no tienen remedio pero bueno no no los escuálidos dicen que aquí que estamos empatados o sea eso es como que eso es como que que uno le meta 20 carreras a una a otro y no estamos empatados como se entiende eso ellos se lo creen además lo mejor para nosotros voy a decirlo aquí que no lo oigan ellos lo mejor para nosotros es que ellos creen que es así que lo sigan creyendo que se sigan cayendo a cova autocoveándose ahora yo les digo una cosa todavía hay gente confundida verdad sobre nosotros bueno hay que trabajar esa gente verdad si no fuera por tanta campaña mediática de desinformación además de los errores que nosotros cometemos hemos cometido y seguimos cometiendo pero yo creo que si sin esa campaña terrorífica terrorista más bien nosotros el apoyo nuestro no bajaría de 80% el apoyo sólido ahora para allá tenemos que ir para allá tenemos que ir fíjense ustedes hoy anunció Diosdado lo que ayer yo le aprobé una resolución para eliminar esta arbitrariedad de las cámaras de construcción y empresas privadas de la construcción que le cobran le cobraban el precio de la vivienda a una familia agregándole el índice de inflación todos los años ¿cómo va a ser eso? se prohibió y tienen que devolver la plata a los que cobraron eso tienen que devolver la plata como aquellas llamadas cuotas balón ¿se acuerdan? las cuotas balón ahora ¿quiénes son los sectores más afectados por estas políticas que estamos nosotros anulando? los sectores medios de ingresos medios son los que más sufren del atropello de los capitalistas los estamos salvando de ese atropello ellos deberán darse cuenta algún día los que no se han dado cuenta bueno pero digo yo el tema político tiene mucho que ver con lo ideológico el tema social del frente social del que ya hablé tiene que ver mucho con la educación la cultura la cultura recordemos aquello que dijo Martí un pueblo para ser libre tiene que ser un pueblo culto culto y no estoy hablando de doctores con todo el respeto a los doctores no el estudio la conciencia el conocimiento y eso tiene que ser una tarea de la comuna cultura que brille nuestro pueblo por su por su cultura por su riqueza cultural más que por el oro decía Bolívar que que tenemos más que por las montañas de oro y de plata van ¿cuántos frentes van? el moral el social el político vamos por tres no pero yo dije que el cuarto era el económico que iba a cambiar ahora voy a hablar del cuarto el económico mosca ponte la pila chamo ajá el económico ah el económico también es muy todos son importantes todos falta un que falte uno y se cae la mesa es una mesa como de cinco patas pero si falta uno se cae la mesa se desequilibra se enchoreta como decimos allá en el llano se afloja hasta que pum se espaturra el económico el económico hay ahí hay bastante que hacer también por eso yo insisto allá donde quiera que estemos construyendo que si un fondo zamorano instalando que si recuperamos unas tierras que si están haciendo una industria que si petro casa que si este domingo vamos a una a una fábrica de alimentos balanceados para animales hoy autoricé el rescate de una empresa que va a pasar a ser propiedad social es una empresa por allá en rubio en el táchira de este café como se llama el café este instantáneo que fabrica tiene esa tecnología bueno vamos a la abandonaron están los trabajadores abandonados allá ahora pasa a ser propiedad social del pueblo de los trabajadores y el gobierno revolucionario bueno entonces lo económico lo económico podemos resumirlo porque es bastante en todos los ámbitos es bastante complejo sepan ustedes que así como dice mesaros yo lo repito de mesaros no hay nada más difícil en cuanto a procesos sociales se refiere que construir la alternativa al capitalismo más fácil digo yo es ir a la luna si ustedes me dicen Chávez que será más fácil ir a Marte o construir el socialismo es más fácil ir a Marte lo cual no significa que vamos a decir que es imposible no solo quiero con esto graficar en extremo in extremis como dicen la complejidad pero es que lo vamos a hacer ¿verdad? nosotros lo vamos a hacer no vamos a fallarle a la historia ni al futuro a nuestros hijos a la patria pero en verdad es un proceso complejo requiere mucho mucho pensar mucha teoría mucho conocimiento científico conocimiento popular participación popular participación popular ahora lo económico se puede resumir yo lo resumiría de esta manera la propiedad de los medios de producción en manos de la comuna propiedad social en distintas combinaciones y eso tiene que ver con la creación en la comuna de un nuevo modelo económico el modelo económico socialista que tiene que partir desde la actividad primaria la producción de materia prima y si no la producción porque en la comuna no se produce la madera por ejemplo a lo mejor tenemos una comuna aquí en aquí en 23 de enero bueno no vamos a estar produciendo madera a menos que a alguien se le ocurra la locura de cortar los árboles que hay por ahí y hacer un aserradero no iría preso ¿verdad? no ah pero madera podemos traerla de allá de Proforca de la de Uberito pero resulta que no podemos dejar que la comuna tenga que ir a buscar la madera al mercado capitalista no la comuna tendría que conectarse con el sector primario de una actividad económica en el ejemplo que estoy poniendo la madera fíjense esto una comuna en 23 de enero ¿por qué no pudiera tener presencia si es que en la comuna van a trabajar la madera en el pino perdón en el bosque de pino de Uberito ¿por qué no? así como hay yo pongo este ejemplo así como hay aquí en Caracas señores que son dueños de un ato en el llano y van en una avioneta y aterrizan allá y pasan cuatro días cinco días pero viven en Caracas en una quintota yo conozco varios en Apure o viven en San Cristóbal ¿por qué no pudiera una comuna en 23 de enero? dije una comuna no una familia ni un individuo no se trata de la comuna cuando exista la comuna y como parte de la comuna ¿por qué esa comuna de 23 de enero no pudiera tener alguno de sus habitantes por decirlo así alguno de sus habitantes o un comité un grupo de trabajo como dice la comuna de los chinos un grupo de trabajo que esté trabajando valga la redundancia pero no en 23 sino allá donde está la reserva de pino que tiene 600 mil hectáreas y no solo explotando pino sino resembrando para hacer otro ¿por qué no? si es que la reserva de pino es propiedad social para que sea propiedad social entonces y como es propiedad social distintas comunas pueden tener presencia y no solo una empresa Proforca que entonces tiende a convertirse en una empresa igual de capitalista va a explotar los pinos para venderlos y bien caro y entonces el pueblo no tiene acceso a los pinos que son del pueblo a la madera que es del pueblo viene Proforca la explota en Aserradero vienen unos capitalistas la compran allá bien barata y vienen a Caracas cuando llega a Caracas los pobres no pueden comprar la madera de pino solo para los ricos o las clases de mayores ingresos ahora de esta manera rompemos empezaríamos a romper las cadenas del capitalismo la dominación capitalista por eso digo la economía tiene que ver con el sector primario miren ustedes saben la reserva grande y estamos comenzando a tomar control de la zona yo pronto voy por allá la zona del oro hemos estado luchando y batallando contra la minería ilegal y respetando extremamente el equilibrio ambiental sin embargo ahí están unas minas de oro y ahora están por ahí los rusos que quieren ayudarnos con la tecnología para explotar oro sin dañar el ambiente o haciendo el mínimo daño que después se ¿cómo se llama? se se recupera bueno ese oro yo digo ¿por qué una comuna aquí en San Agustín no pudiera especializarse ¿cómo se llama en esto? en la orfebrería un grupo de mujeres de hombres que hagan curso allá donde allá donde se sabe de eso en el INSE por ejemplo y entonces monten ahí una orfebrería para hacer objetos de oro cadenitas cositas que más prendas etc ¿si? porque ese oro buena parte se lo llevan de contrabando y ese oro es del pueblo y no solo de los que están allá explotando el oro no es de todos son ideas en las que uno va pensando y que yo creo que llegó el momento de comenzar a experimentar y yo estoy seguro yo tengo la certeza de que van a ser exitosos los experimentos que hagamos yo cuento con ustedes con los consejos comunales con el pueblo organizado para construir ese nuevo modelo estamos hablando del cuarto economía primero la materia prima en Caracas no hay oro y no podemos ponernos a buscar oro en Caracas pero Venezuela tiene mucho oro madera etcétera luego viene el segundo ámbito económico además de la de la materia prima el sector primario el sector secundario son las industrias del procesamiento de la madera o del oro o del plástico es la transformación de la materia prima ah eso si pueden hacerlo las comunas en cualquier parte aun cuando no tengan la materia prima ahí dentro del territorio de la comuna se trae la materia prima y se transforma mesas puertas aquí en Caracas por ejemplo yo digo en las grandes ciudades una de las actividades económicas que yo veo así como que que se cae de madura es la de que las comunas se conviertan o formen grupos de trabajo para construir o para hacer para elaborar materiales de construcción bloques cabilla viga puertas ventanas techo etc y la materia prima la tenemos nosotros toda aquí en Venezuela el cemento que ahora es nacional lo hemos nacionalizado el hierro y el acero lo hemos nacionalizado la madera el aluminio el caolín que son esa piedra donde se saca la porcelana y todas las cosas para los baños el gas que lo hemos recuperado y la petroquímica para hacer todos los plásticos y materiales de plástico objetos de plástico hace poco inauguramos la fábrica de de como se llama de no 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 de plástico de de muebles de baño de equipos de baño pocetas lavamanos tubos etc todo de plástico eso pudiera hacerse aquí en una comuna un galpón por eso por eso viene el otro punto que es el territorial el terreno el territorio adueñarse del espacio ese es el quinto el territorial pero estamos hablando de la economía ¿verdad? sector primario sector secundario las industrias de propiedad social y luego viene la distribución de los productos ese es otro tema que la comuna puede y debe ir asumiendo así lo creo un comercio distinto al capitalista actividad comercial popular justa solidaria no para robar al vecino o para robar al pueblo que yo vengo y fabrico este lápiz y me cuesta un bolívar y voy y quiero venderlo a 20 bolívares un comercio salvaje el del capitalismo que todo lo infla infla los precios no precio justo precio solidario así como mercados es un buen ejemplo mercados pero eso puede ser válido para ropa para bienes de consumo individual familiar el teléfono vergatario que yo no sé por qué están empeñados en Europa sobre todo en Europa están empeñados que yo y que soy un vulgar un grosero bueno yo no soy ningún fino ustedes saben yo no nací el día que nacieron los finos y los delicados soy un veguero soy un veguero y veguero soy pero por ahí andan diciendo y lo publican tantas veces que mucha gente lo cree ya que es verdad no no que el nombre yo le puse el teléfono el nombre el vergatario porque yo tenía el teléfono aquí y estaba hablando y dije oye este teléfono que nombre le ponemos el vergatario y se quedó vergatario ahora en Europa están ay que dice que horror que horror no 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 es que es tan fea sino que dicen que yo le puse el nombre de un pene a un teléfono cuando es bien sabido y está en el diccionario búsqueme el pequeño Larousse en el diccionario pequeño Larousse aparece la palabra vergatario que significa vergatario aquí sabemos algo que de mucha calidad que es muy bueno eh vergatario entonces no que Chávez es un vulgar bueno allá ellos vale ya ni les hago caso esos son los escuálidos del mundo si son los escuálidos por el mundo andan por todas partes entonces lo económico un nuevo un nuevo sistema de comercio eh un nuevo sistema productivo y los medios de producción o factores de producción la tierra la maquinaria el capital el conocimiento en manos de la sociedad en este caso en manos de la comuna entonces una comuna sin fábrica una comuna sin tierra para la siembra una comuna sin comercio socialista no es comuna le faltaría una pata y bien grande ahora si en esa comuna nosotros el gobierno ayuda a construir por ejemplo una fábrica de muebles una torrefactora ponte tú porque estemos en las afueras de una ciudad como Boconó de Trujillo aquí tremenda torrefactora propiedad de la comuna o la fábrica esta que estamos recuperando del café instantáneo supongamos la construimos la retomamos la acondicionamos invertimos unos dinero bueno ahora la comuna la comuna se hace cargo de la torrefactora ah bueno si no hay principios morales el primer frente esa torrefactora va a terminar siendo capitalista y la comuna va a terminar siendo no una comuna sino una diabluna diablo del capitalismo por eso hace falta todas las mesas todas las patas de la mesa códigos morales la torrefactora esa fábrica no es para volvernos ricos aquí no es para producir alimentos bienes o servicios para la satisfacción de necesidades reales de nuestra comunidad y de otras comunidades más allá y para el consumo necesario no para el consumismo o para lo que llama Carlos Mars el consumo de prestigio ah para darme prestigio eso es el capitalismo el consumismo entonces el ámbito económico tiene que abarcar incluso eso el consumo una nueva cultura de consumo compadre encárguense ustedes en las comunas miren ustedes han visto una mata de trigo en Venezuela quien ha visto una mata de trigo nadie la va a ver ah bueno en Mérida por allá algún trigo artesanal ahora todo el trigo aquí es importado para el pan ahora saben ustedes lo que es bueno y mucho más sano el pan de yuca el pan de arroz alguien ha visto arroz aquí en Venezuela matas de arroz como arroz alguien ha visto aquí una mata de yuca como arroz ah pero entonces nosotros es puro pan de trigo pan de trigo pan de trigo encárguense las comunas de empezar a hacer el pan de arroz montar panaderías comunales de pan de yuca pan de arroz etcétera cambiar hasta los patrones de consumo que si coca cola y no se que más que bueno es el huarapa de caña papelón con limón una cosa la poco de comida chatarra que venden por ahí que si hot dogs la última vez que yo me comí un perro caliente no dormí tres días mire no como más perro caliente ni perro frío tampoco hamburguesa eso que llaman hamburguesa no es que llaman eso es pura chatarra ah usted quiere ser gordote gordota vaya pues vaya vaya y además enfermarse enfermarse del colesterol de la tensión etcétera la vista vamos a cambiar los patrones del capitalismo que nos meten por aquí el consumismo el consumo no por necesidades sino por prestigio o por otras razones bueno es ahí los cuatro ámbitos y el quinto el territorial vamos a construir sobre el territorio sobre en la comuna el socialismo desde abajo desde lo pequeño en esos cinco ámbitos cuando hablo del territorio es bueno el espacio la tierra vamos a adueñarnos de la tierra no permitamos el latifundio ni en los campos ni en las ciudades no puede una comuna permitir por ejemplo que en el medio de una ciudad ahí en un barrio haya como todavía hay aquí en Caracas y en muchas partes una chivera y aquel bojote de como se llama esto de chatarra contaminante además no adueñense del espacio legislen sobre el espacio sobre el territorio sobre las aguas los recursos del territorio la naturaleza el ambiente la ecología los desechos sólidos o líquidos producto de la vida humana y de la dinámica social en el territorio la lucha contra bueno la basura por ejemplo eso tiene que ser un trabajo pero pero intenso de la comuna el rescate de los bosques la naturaleza los ríos la quebrada la prevención contra las amenazas del mismo territorio de la naturaleza los sismos terremotos temblores crecidas de la quebrada de un río terrenos inestables es la geografía que es algo mire si algo es vivo es la geografía y nosotros formamos parte de ella así lo creo en fin hay cinco ámbitos construyamos el socialismo desde la comuna Erika cuando vamos a hacer un acto con las primeras comunas las primeras comunas yo tengo micrófono no estamos micrófono aló aló se escucha si ya 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 se escucha dame acá nosotros comando nosotros tenemos comandante donde 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 quieren ustedes que hagamos comuna a ver levanten la mano los que estén listos para una comuna bueno miren oiganme esto ya veo que hay bastante ánimo aquí y eso merece un reconocimiento ustedes creen que estamos listos ya para las comunas miren acuérdense acuérdense que un muchacho requiere o muchacha nueve meses en la barriga cuidado con los abortos antes o después ahora fíjense fíjense los abortos bueno obviamente antes de tiempo un nacimiento o como dicen que se muera el muchacho en la barriga o un parto prematuro bueno de todos modos yo sé que ustedes han trabajado mucho yo había pensado Erika fíjate aquí vamos entre tú y yo solito a hablar lo siguiente yo había pensado que el año de las comunas declaramos el 2010 pero pudiéramos comenzar ahora este año en el segundo semestre ¿eh? pudiéramos comenzar con los primeros ensayos quien se atreve aquí Gracias. Clara, por aquí. Apure. Falcón. Bueno, pudiéramos... ¿Cuándo es que tenemos un acto...? 20 o 21. ¿De qué? Para ir visitando. ¿De quién es? De este mes de hoy. De este mes. Bueno. Yo no quiero apresuramientos, pero pudiéramos fijarnos el próximo mes de julio para arrancar a lo mejor en Lara, en Apure. Aquí están ustedes. ¿Quién está de Lara? ¿Quién está de Lara? Vamos a oír al compañero, como se llama... A ver, compadre. Erika, ayúdame, por favor, con los nombres de los compañeros. Eumar, 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 Comandante. Eumar, Eumar, Eumar. Claro, tú los conoces por ahí, pero yo no los conozco. Aquí está, aquí está, aquí está. Sí, bien. Eumar Suárez. Vamos a oír al compañero, al camarada Eumar Suárez, del Consejo Comunal Villarrosa, del Estado Lara, ¿no? Ustedes dicen que son comunas villas del San José. A ver, a ver. Bolívar. Bolívar. A ver, adelante, Omar. Bueno, comandante, hemos venido como una organización, lo que nació como una mancomunidad, hemos venido creciendo a nivel organizativo, hemos tenido un acompañamiento de lo que es parte del Ministerio de las Comunas, hemos creado lo que es la Comisión Promotora de la Comuna, que fue creada con el fin de darle un impulso a la comuna como tal, ya que hemos sido nombrados como potencial comuna, ¿verdad? Pero esta comisión se crea con el fin de realizar un diagnóstico general de todas las comunidades que están dentro de esta potencial comuna, para poder así ver nuestras fortalezas, asumirlas, nuestras debilidades, luchar contra ellas y poder fortalecer lo que es nuestra organización. Sin embargo, comandante, hemos venido funcionando como una mancomunidad de 10 consejos comunales, usted ha estado en nuestra mancomunidad, en lo que ha sido la comunidad de Villa Guadalupe, nos ha visitado allí, ha visto nuestras experiencias, tenemos un nivel de organización, gracias a lo que es el equipo del MPC, que nos ha venido orientando, pero hemos demostrado que nos hemos empoderado del poder como tal, porque hemos sido nosotros los que hemos tomado nuestras propias decisiones en la comunidad y hemos podido organizarnos de esa manera, comandante. Tú me hablas, Eumar, de una mancomunidad donde hay 10 consejos comunales. Ahora, ¿eso no es una comuna todavía? No. Vamos a hablar de, yo propongo que hablemos de una comuna en construcción. Es una comuna que se está construyendo. ¿Tú convendrías conmigo que ese término es correcto? Sí, comandante. ¿Ustedes convendríamos que ese término es correcto? Sí. No, y luego cuando tengamos los mínimos elementos, no, no vamos a plantearnos de que harán falta 10 años o 5 años para que una comuna lo sea tal, no. Unos elementos mínimos para que arranque la comuna. Apure ya la tiene. Apure ya la tiene. Bueno, vamos a terminar de oír al compañero Eumar. A ver, Eumar. Bueno, comandante, como siempre le hemos venido diciendo, estamos en un proceso de construcción. La comuna es algo nuevo, así como iniciamos en el 2006 con los consejos comunales, estamos ahora en un proceso con las comunas y estamos en un proceso de construcción que lo estamos viviendo según las actividades y según las vivencias de nuestras comunidades. Lo más importante, comandante, es que nosotros estamos creando este proceso y que según nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestra fortaleza organizativa, estamos dando el aporte para lo que es la creación de las comunas. La creación de las comunas. Y de lo que, fíjate, también tenemos... También tenemos aquí a Edi Margarita Coroy, María Marrufo. María Marrufo, por ejemplo, ¿de dónde? De Coro, de Coro, de Churuguara, ¿no? Consejo Comunal, carretera Coro, Churuguara. Los consejos comunales, hay que decirlo, los consejos comunales son, o han sido y son, igual que los bancos comunales, instrumentos que nos permiten ahora ir amasando la comuna. Son como materia prima, ¿verdad? Como el maíz para la arepa, pues. Como la harina para la arepa, por ejemplo. ¿Qué nos dice María, María Marrufo? María Marrufo, yo vengo del municipio Betín, específicamente de Pueblo Nuevo de la Sierra, ¿verdad? Nosotros, a través de la mancomunidad que tenemos en esa parroquia, hemos venido trabajando con los consejos comunales, y es de allí donde los consejos comunales tienen ese fortalecimiento con la mancomunidad, que pudiéramos decir que se llevaría este impulso hacia las propuestas de las comunas. Ya los consejos comunales, ellos mismos en el seno de sus comunidades, vienen pronunciando conformarse en comunas, a raíz de que cada vez vemos, como usted hace mucho hincapié sobre lo que es las comunas, y es hacia allá, hacia donde vamos. María, ¿verdad? María, me vuelve a surgir el término ahora, por Falcón, de mancomunidad. Pregunto yo, ¿de dónde surgió ese término? Mancomunidad. La unión de varios consejos comunales, viendo la necesidad de que estos consejos comunales, como lo dijo usted al inicio de la actividad, anteriormente no teníamos nada, esperábamos que llegara lo que quizás los gobiernos anteriores tenían pensado hacerle a cualquier comunidad. A raíz de que nacen los consejos comunales, hemos visto cómo se han desarrollado las comunidades independientemente en el sitio donde estén, o en el territorio donde estén, han llegado muchas respuestas, y a través de la organización de los mismos consejos comunales. Sí, correcto. Ahora, yo me refiero a los términos, ¿no? Es decir, pregunto, ¿consideramos que la mancomunidad es un paso hacia la comuna, por ejemplo? Sí, presidente. Ajá, ¿y dónde, pregunto? Si hay una mancomunidad, a mí me, bueno, quizás es un asunto de gustos personales, nunca me ha gustado esa palabra mancomunidad, no, tiene una connotación, tiene una connotación incluso, digamos, visto en otra dimensión imperialista, ¿no? Y las palabras son importantes. Me parece que es una palabra del pasado, me parece, es mi opinión. Del pasado, y cuando digo el pasado no me refiero, hay pasados buenos y pasados malos, de lo peor del pasado. Es de Bolívar la palabra unión. Unión, unión, decía Bolívar, unión, unión, o la anarquía nos devorará. Si no nos llamamos al orden y a la unión, un nuevo coloniaje legaremos a la posteridad. Digo yo, ¿por qué no, en vez de mancomunidad, a figura de la Cuarta República también, mancomunidad de alcalde? Eso viene hace tiempo atrás. Entonces son valores, son códigos, que todavía viven, y nosotros a veces sin darnos cuenta podemos darle vida, más vida a los códigos que debemos combatir, que tienen connotaciones, simbología, la unión. A mí me gusta, por ejemplo, unión de consejos comunales. Unión de consejos comunales. Porque cuando tú me dices mancomunidad de consejos comunales, ¿dónde quedan, por ejemplo, los comités de tierra urbano? ¿Qué papel juegan en esa mancomunidad de consejos comunales? Pregunto. ¿Quién me responde? Ellos irían a la integración. ¿Cómo? Ellos irían a la integración porque cuando hablamos de los consejos comunales, dentro de ellos están las vocerías, que es allí donde nombramos estos comités y esta asociación. ¿Verdad? Entonces, cuando vamos... ¿Ustedes tienen dentro de los consejos comunales los comités de tierra urbano? Sí. Sí, hay comités de tierra urbano. Igual que las mesas técnicas de agua que en un principio, como usted lo dijo, se conformaron primero las mesas técnicas de agua, pero que ahorita están dentro de los consejos comunales trabajando en conjunto. Ok. Ahora, ustedes organizaron una agrupación de consejos comunales, una agregación de consejos comunales. Sí. Ok. Esos consejos comunales, cada uno de ellos tiene un ámbito territorial, ¿verdad? Y entonces, son diez, ponte tú, se van agrupando y el ámbito territorial también se va agregando en consecuencia. ¿Ustedes no creen que ese ámbito territorial que hoy tienen ya agregado que pertenece, ¿qué? ¿al mismo municipio? Sí. ¿No? ¿Al mismo municipio? Es un solo municipio, correcto. A lo mejor dentro de una parroquia. Dentro de una parroquia. Pero pudiera no serlo. Fíjense ustedes lo que les voy a decir y me parece importante, porque hay que romper los viejos paradigmas. No nos dejemos atrapar por la división político-territorial. Por ejemplo, Apure. Ustedes que están allá los apureños. Apure. El municipio Rómulo Gallego, capital, cuya capital sabemos es el Orsa, si mal no recuerdo y si no han cambiado los límites, comienza en el Arauca, ¿verdad? Es decir, el límite norte es el Arauca. Cuando uno cruza el río, ya está en otro municipio. Nosotros, en la conformación de las comunas, debemos desentramparnos de esa llamada división político-territorial que no tiene nada que ver con la realidad del territorio, la realidad geográfica, de la geografía radical, la geografía socialista. Esa es la geografía muerta la que nos divide. La nueva geografía tiene que unirnos, la nueva visión geográfica. Tiene que unirnos. ¿Sí? Entonces, y además, cuando se habla de un río, el río realmente no divide, el río une territorios y no sólo de una banda a la otra o de una orilla a la otra, a lo largo de él es un gran camino que además, un río, miren, hay que ver cómo nosotros desperdiciamos el potencial de los ríos. Un río es como esas, ¿cómo se llama? esas escaleras mecánicas o esos, ¿cómo se llama eso que ponen esos en los aeropuertos? Hay algunos aeropuertos que tienen unas correas donde la gente se encarama y lo llevan. Es el colmo de la flojera, ¿no? A menos que alguien esté enfermo, esté muy cansado. Lo que falta es que lo acuesten y lo lleven acostado. Hasta el taxi, la maleta y todo. Ahora, los ríos son como eso. Tú te encaramas ahí en una lancha. Claro, si quieres remontar el río, ponle un motor y vas más rápido porque si no tienes que mire, rá, rá, canalete. Ahora, si vas bajando del Orsa hacia el Yagual, te puedes acostar a dormir, pues. Solo que si te sale el caimán ese de allá, el patrullero puede tener problemas. Pero, digo yo, rompamos la división político-territorial. No tiene por qué ser necesario, pues, que una comuna esté abarcada o dentro de la misma parroquia o dentro del mismo municipio. Puede abarcar una parte de un municipio y otra parte de otro municipio o de un estado con otro estado. Ah. Entre Lara y portuguesa. Lara, allá donde fuimos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ah, ¿tú eres de allá? Ajá. Por ahí. ¿Cómo? De la sala de batalla. ¿Cómo va eso por allá? Allá vamos a hacer una comuna si Dios quiere. Ese es un buen ejemplo. ¿Por qué? Saludos, ¿cómo está? Allá vamos a hacer una comuna, si Dios quiere, entre dos estados, entre dos municipios, entre Lara y Portuguesa, potencialmente la comuna del Maizal, si Dios quiere, pues. Correcto. Es allá, allá donde rescatamos las tierras aquellas. Donde están los latifundios, allá cerca del cerro El Caballero. Ya estuvimos una vez hace poco, que nos llegó la noche, ¿te acuerdas? Hace como un mes. Correcto, un poquito, quizá un poquito más, pero ponle un mes. Ahora, por ahí están las tierras de Murphy. Ajá. Ajá, le tengo el ojo puesto a eso también, a lesnudo. Se dice que tiene un millón de árboles sembrados y que diario consumen un litro de agua cada planta. Después la cortan y eso es una, o sea, nos produce a nosotros una sequía, nos están consumiendo los pozos de agua que surten a toda la población. Sí, eso es cierto. Una zona muy seca, ¿eh? Ese es el capitalismo, ese es un ejemplo de lo que es el capitalismo. Una empresa transnacional, ¿ve? Le dan unas tierras para que siembre allí eucalipto, que es un árbol que chupa mucha agua, ¿eh? Y aquelinto sabe mucho de eso, ¿verdad? Porque fuiste ministra de Ambiente. El eucalipto chupa mucha agua. Entonces ahora no hay agua, se secaron los ríos, además de la tala allá arriba, que también es otro problema, ¿no? Pero se secaron, esos árboles se chupan toda esa agua. Ah, ¿por qué? Porque esta gente lo que quiere es ganar dinero, no le importa que la gente se quede sin agua, ¿qué les va a importar a ellos? ¿verdad? Bueno, entonces ese es un problema aprovecho para recordarle a los organismos correspondientes, la ministra del Ambiente, el vicepresidente, ¿no? el ministro de Agricultura, que me presenten, ellos están haciendo un estudio, porque hay que hacer los estudios científicos, pero ya yo tengo algunas conclusiones. Bueno, ese es un ejemplo, pues, de una comuna que muerde, digámoslo así, una parte de Lara y otra parte de Portuguesa, porque están los límites, ¿correcto? no en todos los casos tiene que ser así, pero solo digo eso para que no nos entrampemos, ¿no? Ahora, bueno, yo propongo que ustedes discutan, Erika, y ahí donde tenemos ya las mancomunidades, pasemos a un nivel superior y dejemos atrás las mancomunidades de consejos comunales. ¿Eh? Ajá, a ver, dime, Rosa, María, María, María. A nosotros, a raíz de la, de estas mancomunidades, tenemos ya una propuesta de comuna, como que dándole el paso hacia adelante a las comunas y tenemos ese ejemplo, el municipio Petit con el municipio Colina, tenemos alrededor de 11 a 12 consejos comunales que están dentro de una propuesta de comuna, ya se ha venido conversando, se han venido haciendo asambleas, tanto en los consejos comunales como voceros, solicitamos voceros de cada consejo y se hacen las diferentes asambleas de esos 12 consejos comunales de los dos municipios, porque, este, cuando decimos vamos a romper el eje, porque las comunidades que están del municipio Colina hacia el municipio Petit se surten más del municipio Petit que del mismo municipio Colina. bien, bueno, me parece que es un buen enfoque, un buen plan para avanzar rumbo a las comunas y decir rumbo a las comunas es rumbo al socialismo, desde abajo, como tiene que ser, desde lo pequeño, pero de lo pequeño hace lo grande, la conexión de lo local con lo regional, con lo nacional, con lo universal. Bueno, fíjense, los bancos comunales, tengo aquí unas cifras un poco para revisar todo lo que hemos venido haciendo rumbo a las comunas ahora, yo creo que el mes de julio de natalicio de Bolívar, el mes de la independencia será un buen mes, yo quisiera arrancar en julio con los primeros ensayos de comunas, ¿estamos de acuerdo? Sí, Bueno, los primeros ensayos, yo voy a pedir un informe a Erika de su opinión acerca de aquellas comunas en construcción o territorios potencialmente comunas donde podemos comenzar, ya me dijeron los de Lara, que están listos, ya me dijeron los de Apure, que están listos, de Falcón, que están listos, ¿dónde más? de Ansuátegui, de Falcón, de Portuguesa, Portuguesa, a ver, ¿qué nos dice Nelson? De Ansuátegui, de Miranda, de Trujillo, de Caracas, bueno, Caracas no se puede quedar atrás, ¿no? Erika, tenemos que entregar unos recursos, hoy vamos a entregar unos recursos, pero dame el total, por favor, no, dame el total, vamos a entregar, ustedes saben que los bancos comunales, bueno, son parte esencial de este proyecto, porque se trata de ir creando esas instancias para transferirle poder al pueblo, transferirle poder a las comunidades, miren, aquí no hay alcalde, no vieron ningún alcalde, gobernadores tampoco, no invitamos a ningún alcalde o gobernador, bueno, desde aquí les hablo a gobernadores y alcaldes bolivarianos, revolucionarios, esto va a ser una prueba también para alcaldes y gobernadores y para Chávez también y para los ministros y ministras de Chávez, ¿por qué? porque donde una comuna nazca, pero que de verdad nazca, no va a ser el llamado parto de los montes, el bramido del monte de un parto y salió un ratoncito, no, un parto, vergatario, a que sigan diciendo que soy vulgar por allá de los europeos, bueno, ahora, un parto, una comuna, entonces, el gobernador, el alcalde, estoy seguro, que va a motivarse y además va a asumir una responsabilidad ¿de qué? De transferirle a la comuna más poder. Por ejemplo, ya yo hablé del tema de la recolección de desechos, la basura, pues, ese es un tema que en manos de las comunas yo estoy seguro que va a funcionar muy bien y no en manos de empresas privadas contratadas que no cumplen muchas veces. También los totales, Erika, por favor. El tema de la seguridad ciudadana, la seguridad en las calles, ese es un tema que sin la participación del pueblo, como bien lo ha dicho el ministro Tarela Isami en la instalación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana hace pocas horas, no tiene arreglo, no tiene solución sin la participación organizada, porque no es que va a salir el pueblo con una maceta a buscar los criminales o vamos a aplicar, este, ¿cómo se llama? a combatir el crimen con más crimen. No, no. Se trata de el poder del pueblo sobre su espacio para combatir esos males, el tráfico de droga, hay que combatirlo allí en la comunidad, en la localidad, que si llegó por ahí, ¿cómo llaman? ¿un jíbaro, no es que llaman? Bueno, hay que denunciarlo, tener, ahora que tenemos Jacqueline, Movilnet, sistemas de comunicación, que los vecinos puedan comunicarse, los voceros, con un puesto de comando para denunciar delincuentes, gente sospechosa en el barrio, o como hace poco denunciaron desde Petare, una casa por allá donde, donde llegaban, entraban y salían 10, 15, 20 personas todos los días, allanamos esa casa, no se consiguieron armas ni drogas, pero había cerca de 20 personas de otro país, fronterizos indocumentados, indocumentados, nada bueno estaban haciendo ahí, no porque sean indocumentados, no, sencillamente porque estaban ahí en secreto, enconchados, enconchados, bueno, los deportamos a su país con todo respeto a sus derechos humanos y todo, pero nosotros no podemos permitir que se nos llenen los barrios, las comunidades de extranjeros indocumentados que muchas veces vienen es a qué, a secuestrar, a atracar y a llenar de inseguridad nuestros espacios, no estoy hablando, ustedes saben que nosotros le abrimos las puertas a todos los seres humanos del mundo, estoy hablando de los que vienen aquí a delinquir, hay que denunciarlo y nadie mejor que ustedes, sea extranjero o sea venezolano, narcotráfico, los atracadores, bandas, etcétera. Entonces, hoy, hoy vamos nosotros dentro de esa dinámica de seguir fortaleciendo el poder popular rumbo a las comunas a entregar recursos a bancos comunales, Erika, perdón, a los consejos comunales para proyectos, para proyectos y muchos de estos consejos comunales están aquí. Miren, en el año 2008, en el año 2008, hay que recordar esta cifra, fueron financiados por el Estado para 11.728, 11.728 consejos, proyectos y esta cifra, esta cifra, fíjense ustedes, difícilmente esto esté ocurriendo en ningún otro país del mundo, es bueno comparar y menos hoy con la crisis mundial que hay, que lo que están es votando gente por todos lados y por ahí quebró General Motors, náhuara. La General Motors, paqui, se vino abajo y no sé cuántas empresas en Estados Unidos, en Europa, el desempleo en Europa es horroroso, legiones de gente hambrienta buscando qué comer en Estados Unidos, quebró el capitalismo, menos mal que nosotros picamos adelante y estamos adelante del siglo XXI, creo que empezó temprano en Venezuela, comenzaba a amanecer el siglo XXI cuando el Caracaso antes de tiempo, nos adelantamos, picamos adelante y hemos ganado espacio y tiempo, pero no es para cantar victoria, es para cuidar lo que hemos logrado, pero que en un año, el año pasado, 2008, nuestro gobierno financió por sólo por vía de los consejos comunales un total proyecto por un monto de 4.898 millones de bolívares de bolívares fuertes, 4.800, si esto lo llevamos a dólares, dividamos entre dos aproximadamente, y estos son 2.400 millones de dólares sólo por vía de los consejos comunales. Hoy vamos a entregar este total, ¿verdad, Erika? 4.017, hoy estamos entregando, bueno, y en todo el país, se comienza a entregar hoy financiamiento para 4.017 proyectos por un total de 371 millones de bolívares fuertes. solo en el día de hoy, ¿cuál es el total este año, Erika? Hay que comparar siempre. Tenemos para financiar el comandante 4.5 millardos de bolívares fuertes. Es más o menos... Tú debes tener un micrófono aquí, ¿no hay un micrófono? Sí, no, está aquí hablando, está aquí. tienes un micrófono ahí. Bueno, explícanos, por favor. Sí, el año pasado, como usted bien lo está informando, comandante, financiamos 11.728 proyectos por 4.8 millardos de bolívares fuertes, billones de los anteriores. Y este año tenemos estimado la cantidad de proyectos, no podemos decirlo en su totalidad porque son proyectos que recibimos de parte del pueblo, pero sí tenemos 4.5 millardos de bolívares fuertes disponibles para el financiamiento de proyectos comunales este año. 4.5, es decir, una cifra casi igual a la del año pasado. Ahora, ¿cómo? a pesar de que el precio del petróleo se vino abajo y lo estamos recuperando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Sin embargo, Erika, no quisiera yo a pesar de todo que la cifra de este año sea inferior a la del año pasado. Entonces, tú, hazme los cálculos para que lleguemos por lo menos a 5.000 millones de bolívares este año. Este año. Si ya tú tienes un presupuesto de 4.500, ve preparando una solicitud para el segundo semestre, ya, a lo mejor para el último trimestre, echar un empujón allí y los precios del petróleo, si los seguimos recuperando, el plan de ahorro nacional que hemos activado ha funcionado bien, frenar los gastos que no sean necesarios, y yo hago un llamado a que todos nos pongamos en esa política de ahorro, no al derroche, no al consumismo, gastemos solo lo necesario. Bueno, ahí, bueno, que si cayó la venta de vehículos, a mí no me importa mucho eso, se los digo. No, que vamos a, que critican al gobierno de Chávez porque el año pasado se vendieron 200.000, no sé cuántos vehículos y este año van apenas 30.000, no me importa mucho si son vehículos de lujo, esas camionetotas y, no, ah, vehículos de trabajo, eso sí, camiones, tractores, eso sí, transporte público, a eso hay que darle prioridad, pero cómo vamos a seguir nosotros con esa locura de que aquí cada quien quiere tener un carro. No caben los carros aquí, compadre, no caben y hay gente que porque nos meten en la cabeza desde jóvenes, desde niños, yo era uno, yo salí como loco de subteniente buscando un carro y como no tenía carro me sentía mal, oye, otro teniente tenía un carro, pasaba, eh, por fin el comandante vendía un volvaje y yo levanté la mano y se lo compro un volvajito rojo, tenía sirena, uh, una noche llegué tocando sirena parrandeando por la sabana, llegamos a, al real tocando sirena y resulta que el policía del real, el único policía, primo hermano mío, Benito Chávez, me detuvo, estás detenido, bájate de ahí, dame la llave, bueno, y me multaron, Benito Chávez, nunca se me olvida Benito, ahí está policía, toda la vida policía, hay que condecorarlo por eso, porque yo andaba faltando, tocando sirena a medianoche en un pueblo por allá en el real, era un abuso, imagínate, había una fiesta por allá, uh, era un abuso, yo tenía 21 años con un volvajito rojo, corría duro ese bicho, ah, pero entonces andaba uno loco por tener un carro, eh, ese es el capitalismo llevado al exceso, ya al extremo, ustedes no ven, pónganse a ver, pónganse a ver las colas que se arman aquí en Caracas, siéntense en la orilla de un banquito en la autopista y pónganse a contar los carros, hagan un muestreo, pues, no a contar los carros, hagan un muestreo de 100 carros, pues, ¿cuántos pasajeros lleva cada carro? Les aseguro que un alto porcentaje lleva un pasajero, ah, el señor que va, ah, hola señora, ah, muy chévere aquí, qué estupidez, vale, y morrocoy iría más rápido, en una bicicleta, en unos patinetas, una cosa, quemando gasolina y en una cola, donde uno caminando pudiera echar 20 minutos, tú echas 4 horas pero vas en carro, ah, qué chévere, eh, es la estupidez del capitalismo, el consumismo exacerbado, bien bueno, digo yo, que creo, quebró, me da lástima por los trabajadores, no, pero quebró General Motors, ojalá que no quiebren las fábricas de alimento, ah, necesitamos más alimento, no más vehículos, alimento para el mundo, que hay mucha hambre en el mundo, alimento, vivienda, vivienda, medicamento, medicamento, medicina, escuela, libros, libros, eso sí hace falta, eh, bueno, entonces hoy entregamos 371 millones de bolívares, eh, a 4.017 proyectos, eh, a un comentario de la ministra Erika, sí, eh, nosotros desde el año 2008, comandante, venimos haciendo un trabajo fuerte con los consejos comunales para que el poder popular organizado también asuma responsabilidad en áreas que tienen que ver con la producción de alimentos, en áreas que tienen que ver con la cultura y la educación, y en áreas que tienen que ver con la protección a las personas que viven en nuestras comunidades y que presentan mayores vulnerabilidades, por ejemplo, el día de hoy, uno de los recursos que vamos a, a uno de los títulos que vamos a entregar es a un consejo comunal que va a trabajar de forma voluntaria en la construcción de aulas para los niños con discapacidad. Es una, es una nueva forma de financiamiento que estimula la solidaridad y el trabajo voluntario dentro del cuerpo popular. Correcto. Me parece muy bueno porque esa demostración de que ahí está brotando, está creciendo la conciencia del deber social, así como la sustitución de ranchos por vivienda. Esa es una cosa maravillosa, ranchos por vivienda, los sistemas de agua, llevarle agua a toda la comunidad. Entonces ustedes, la comuna, tiene que llegar el día en que la comuna maneje, gestione, a través de sus órganos, del poder popular, el sistema de agua de la comuna. Lo gestione, el sistema eléctrico de la comuna, lo mantenga, es de propiedad de ellos, es propiedad comunal, claro, es propiedad social, pero ahí en ese espacio es propiedad comunal. Y respondan por ello. A ver, ¿qué es lo que quiere decir Nelson? Mahomet. Mahomet, presidente. Perdón, Mahomet. Nelson. Soy hijo de árabe limpio, presidente, pero somos campesinos, vivimos en el campo. Señor presidente, buenas noches, de parte de la gente portuguesa y de Suruguapo, mi caserío. Señor presidente, nosotros no hemos estado organizando una posible comuna. Ya tenemos cinco asambleas de ciudadanos y ciudadanos con el Ministerio de Agricultura y Tierra, la gente del Ministerio de la Comuna, se han asumado todos a nosotros. Porque la posible comuna la conforman nueve caseríos, señor presidente, nueve consejos comunales, le vamos a hablarle a seis nueve consejos comunales, es la posible comuna de Lancero y de Suruguapo, presidente. Nosotros hemos, las instituciones que se han asumado a nosotros, se formó el cuarteto, señor presidente, donde está Fundacomunal, Fondemi, el Frente Francisco Miranda nos falta, y el INSE, señor presidente. Ahí organizamos y formamos el equipo de control, señor presidente, donde se involucraban dieciocho voceros y voceras de los nueve caseríos, los nueve consejos comunales. Nos montamos en un plan de arranque en que todos los nueve consejos comunales teníamos que hacer el censo, el diagnóstico de la posible comuna de Lancero de Suruguapo. señor presidente, en tres días nos montamos con la gente del cuarteto, que de verdad nos ha apoyado bastante, nos montamos e hicimos el censo, arrojó algunas de las necesidades prioritarias en el territorio posible comuna, de verdad, le felicito señor presidente, porque vamos hacia el camino del socialismo. Bueno, a ustedes los felicito, Nelson. Ahora, Nelson, fíjense, tú dices que el área de la comuna en construcción abarca nueve caceríos, ¿correcto? Eso es correcto, señor presidente. Tiene una extensión. Tiene una extensión de tierra de 5.000 hectáreas, señor presidente. 5.000 hectáreas, pero 5.000 hectáreas para la siembra. No, señor presidente, ahí vamos a trabajar en diferentes rubros. La idea es que tenemos que hacer la rotación de cultivos y diferentes rubros. Nosotros trabajamos, señor presidente, con los nueve caceríos de la posible comuna de Lancero de Surhuapo. Tenemos casi el mismo tipo de producción. Ganado doble propósito, la siembra, tenemos un proyecto socioproductivo, tenemos las maquinarias, señor presidente, que esa comuna no necesita quíde maquinaria, unidad de mecanización, porque ya la tenemos. ¿De quién son las tierras? Las tierras son del pueblo, presidente, las tierras es el que la necesita y el que tiene ganas de trabajar. Sí, pero está bien, ese es el principio general, está bien, pero en el caso particular, en el caso particular de la comuna en construcción, yo, es decir, entiendo que el área de la comuna en construcción es mucho más grande, mucho mayor que 5.000 hectáreas. No, señor presidente, hicimos... Los nueve caserillos están contenidos en esas 5.000 hectáreas. Los nueve caserillos en las 5.000 hectáreas, correcto. De esas 5.000 hectáreas, ¿cuántas, qué cantidad estará disponible para la siembra, para la actividad agropecuaria? Señor presidente, para la siembra de maíz, de verdad, la zona de nosotros es muy fértil, pero para ganado doble propósito, señor presidente, y para otros rubros como el ovejo. Está bien, pero ¿cuántas hectáreas de esas 5.000, cuántas estarán disponibles para la agricultura? Para la agricultura, señor presidente, de esas hectáreas están como 900 hectáreas para los rubros de vegetal. Correcto, hay agricultura, recordemos que hay agricultura vegetal, agricultura animal, agricultura forestal y pesquera. todo eso es agricultura, solo que son ramas de la agricultura. Entonces, correcto, para la agricultura vegetal y la animal tendremos que la mitad, unas 2.000 hectáreas. No, señor presidente, casi la parte de la posible comuna nosotros traemos con ganado doble propósito. Ganado de leche como unas 2.500, 3.000 hectáreas. Bueno, ponle tú que la mitad, unas 2.500, 3.000 hectáreas. El resto están ocupadas por las viviendas. Claro. ¿Verdad? De la carretera, de la escuela, las construcciones. Ok. Ahora, fíjate, ese es un buen caso. Digo yo, un buen ejemplo para decir lo siguiente. Por eso te pregunto, ¿esa 2.000 hectáreas disponible para la agricultura son propiedad privada o propiedad social? Propiedad social, presidente. Es decir, eso no está parcelado. No, está parcelado. Los nueve caseríos, señor presidente, el censo no arrojó 436 familias. Hasta allá, el señor presidente, que me vine de allá, tenían un censo de 1.720 habitantes en la posible territorio comuna. Está parcelado. Y las parcelas son, ponte tú, de 10 hectáreas. Sí, señor presidente. Más o menos. Hay parcelas de 10 hectáreas. 20 hectáreas. Hay parcelas que tienen media hectárea, hay parcelas que tienen 2, 3 hectáreas. Y entonces, ¿por qué tú dices que es propiedad social si está parcelado y hay en cada parcela ahí una persona que la está ocupando? Claro, señor presidente. ¿Esa tierra es solo ocupada y explotada o producida por esa persona o esa familia? No, señor presidente. Las tierras es producida por los que viven ahí, porque de verdad en la zona de nosotros, la posible comuna, casi todas las personas viven en el territorio. Correcto. Lo que digo con esto es que hay que tener claro el diagnóstico. Si son parcelas, perfecto, perfecto. Ahora, hay que tratar de unir las parcelas. Porque si nosotros seguimos trabajando, no, aquí está Juan que tiene su parcel y él trabaja ahí solo. Allá está Jacqueline que tiene otra y allá ella se arregla. Aquí está Erika que tiene otra y ella tiene 20 hectáreas y tiene más que yo que tengo media hectárea y oye, no tengo ni agua y Erika tiene tremendo pozo y riega. O sea, si no rompemos ese modelo individualista no estaríamos hablando de comuna. ¿Eh? Por eso se requiere un proceso de creación. Entonces, aquí habría que ir hacia la unidad de los productores. La unidad. A lo mejor yo sumo la... Y aquí hay una serie de combinaciones porque incluso en el extremo de que Hugo Chávez tenga cuatro hectáreas y Erika Faría tenga diez hectáreas, una parcela y vengas tú Nelson y tengas cuarenta, tienes más que nosotros. ¿Eh? Ahí hay una una situación bueno, de diferentes magnitudes. Bien, pero es la situación que hay. Nosotros sumamos cuarenta más cuatro más diez, cincuenta y cuatro hectáreas. Y nos ponemos de acuerdo que cada quien mantenga la suya, bien. Pero buscamos un ámbito de unión en el trabajo. Si vamos a sembrar maíz, bueno, en vez de sembrar yo mis cuatro hectáreas solo, aparte, y aquel siembra sus cuarenta y esta siembra sus diez, vamos a trabajar todos juntos. sumando el potencial. Si hay una maquinaria es de todos y trabaja para todos por igual. para ir saliendo progresivamente del modelo individualista que es clásico del capitalismo y que nos condena a la desigualdad, al egoísmo, a la competencia entre nosotros. pero me parece que es un buen ejemplo, digamos, para tomarlo como proyecto piloto, como proyecto piloto. Entonces, tienen ustedes una cantidad importante de hectáreas, ahí se puede, se pueden hacer muchas cosas, se puede crear una, ahí, por ejemplo, pudiéramos pensar en una zona industrial para que la comuna en el futuro tenga una industria procesadora de lo que allí producen, si es maíz, si es arroz, ganado, un matadero, ovejo. Señor presidente, nosotros en el territorio comuna tenemos 36 créditos de ovejo, una de las cosas del proyecto macro que arrojó el censo es lo que usted está hablando, necesitamos montar un matadero de ovejo con sus respectivos unidades, porque de verdad, si usted sabe que una oveja pare dos veces al año, y cuando pare, pare uno o dos, necesitamos de verdad para que un matadero de ovejo para nosotros mismos tener nuestros mismos gastos en la comunidad y en los nueve caseríos, en los nueve consejos comunales, por eso uno de los proyectos macro que arrojó el diagnóstico es un matadero de ovejo, señor presidente. Me parece que es una necesidad, para que en la comuna y perfectamente ese matadero puede ser de propiedad comunal, pero no individual, comunal, es decir, de todas las nueve caseríos que están ahí, de todas las personas que viven allí. Y luego el poder popular se encarga de gestionarlo, es la autogestión, y luego, bueno, de allí con la, ¿cómo se llama?, los beneficios económicos que haya, que debe haberlo, ¿verdad? Sí, lo hay, señor presidente. Eso no es para que se lo agarre un solo, un solo el patrón, el capitalista, no, sino que sea distribuido por igual, y no solo para la familia, sino que de allí cuando haya producción en un nivel mayor, a lo mejor ustedes entonces deciden crear una nueva escuela y gestionar la escuela, una casa de alimentación para los más pobres mientras salen de la miseria, ¿eh? Hacen un sistema, un pozo para llevar agua a los que no tienen agua, inversión para la comunidad, no solo para, ah, vamos a repartirnos esto, tanto para ti, tanto para mí y listo, no, porque estaríamos en lo mismo, el individualismo, hay que pensar siempre en el bienestar del colectivo, y además, por supuesto, el bienestar del colectivo es la sumatoria del bienestar de cada individuo, de cada hombre, de cada mujer, ¿tú querías decir algo? Que te vi que estabas, ¿cómo es que te llamas tú, hermano? Rafael Mayora. Rafael Mayora de Miranda, del Consejo Comunal Villa Acevedo, ¿no? Sí, señor. Ajá, ¿qué dice José Rafael? Este, yo estoy viendo, estoy oyendo, me parece bien interesante la propuesta, pero siento que, que estamos dejando un vacío, porque en construcción, estamos en este momento en un proceso de construcción de comuna, que parte del proceso de capacitación, de la formación, que arranca precisamente con el despliego, con el despliegue, del político de promoción del proyecto nacional Simón Bolívar, y que en este momento, cuando oigo hablar de esto, digo, bueno, pero bien interesante el ejemplo, pero hay que fortalecerlo con la formación sociopolítica. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente va a dar aporte suficiente para fortalecer la propuesta de comuna y un poco ir como aprensando los elementos teóricos que se deben manejar en la comuna, desde la, llevando al mismo ejemplo que usted decía, de que si estamos trabajando como por parcela, ese proceso de formación no va a permitir a nosotros este poder demoler esa estructura o acabar con esa estructura de parcelamiento individual y ir a una producción más colectiva donde no hayan alambrada. Yo decía cuando me tocó hacer el despliegue político en el caso del Peñón de Tapipa en Acevedo, que por qué ellos construían un puente que en vez de dar hacia el río Tuy daba para las haciendas de cacao y le hacía la pregunta porque era necesario que ellos comprendieran que ellos estaban marcando la pauta de lo que podría ser este, digamos, el fortalecimiento del nuevo, del nuevo, del proyecto de producción socialista. Porque llevar un puente hacia las haciendas de cacao implicaba que los camiones podían llegar más a los sembradíos, más rápido a los sembradíos de cacao y las mujeres hacían menos esfuerzo cargando los canatos de cacao y se bajaban los costos y había mayor ingreso para resolver los problemas sociales. Este, quedaba, quedaba un mayor capital dentro de la comuna. incluso, cuando me tocó hacer el despliegue luego en el municipio Sucre, a propósito, bien oportuno, me tocó a mí el municipio Sucre, este, yo le decía a los compañeros de Maca, ¿cuál es el mayor, cuál es su fortaleza en cuanto a producción? ¿Qué es lo que ustedes más producen? Y entonces, ellos dijeron una serie de cosas panificadoras, yo les dije, no, yo me he venido a pie y aquí lo que más se produce es basura y entonces podemos hacer un intercambio con el municipio de Acevedo donde está proyectándose la planta de desecho sólido y ustedes nos llevan la basura y nosotros le damos de la zona sur, del Jovito, de la misma parroquia José Félix Rivas, tubérculo y estamos haciendo un intercambio y nos estamos fortaleciendo y está creciendo el país y está creciendo el socialismo y desde ese punto de vista siento que no solamente debe incorporarse el INSE a ese ejemplo sino también la Escuela del Poder Popular. Escuela del Poder Popular, muy buena la intervención de Mayora. Sin eso estaríamos liquidados. Recuerden que estamos yo hablaba hace un rato de cinco frentes el moral el ético el social que tiene que ver con la conciencia la cultura la capacitación el conocimiento además del político. por ejemplo nos quedamos solo en lo económico ah estaríamos liquidados por ahí vino un buen amigo de otro país a ver lo que aquí pasaba y después de varios días conversé con él y me dijo me parece bueno lo de los consejos comunales estuve por aquí estuve por allá pero él me dio una sugerencia que yo quiero hacerla aquí colectiva quiero hacerla para todos pues él me dijo Hugo es riesgoso comenzar comenzar es riesgoso que la vanguardia del proyecto sea lo económico los proyectos bueno como los que estamos financiando aquí los que hemos venido financiando desde que nació este proyecto es riesgoso si eso no va acompañado de lo moral de la conciencia de la conciencia agrego yo del deber social que bueno sería me dijo que los consejos comunales antes de estar pidiendo solicitando recursos para este o cual proyecto de infraestructura se organizaran en una lucha una batida contra la basura por ejemplo contra bueno para ayudar allí mismo a los que viven en la miseria para luchar contra la criminalidad yo creo que el razonamiento de este mi amigo es válido solo que agrego lo siguiente nosotros vamos a seguir financiando proyectos inyectemos le a ese proceso en una dosis muy grande la conciencia del deber social pero para demostrarlo no para decirlo para hacerlo y además inyectemos lo que decía mi paisano Rafael Mayora mi tocayo quise decir Rafael la formación sociopolítica miren ustedes saben yo puse una vez un ejemplo de una comunidad una comunidad por aquí cerca en los valles del Tui valles de Aragua rescatamos la tierra les asignamos unos tractores semillas unos cursos para siembra después les construimos hasta las viviendas construimos unas viviendas un pueblito tremendo tremenda carretera le metimos energía eléctrica agua a los pocos meses que había ocurrido ahí una cosa horrible la reproducción del modelo que estamos combatiendo porque ese modelo el individualismo el capitalismo el egoísmo está ahí dentro de nosotros lo que llama Fidel los reflejos condicionados y si no estamos atentos eso como un virus se reproduce uno cree que estamos cambiando y al final no cambiamos nada vean lo que pasó en la unión soviética quisieron hacer el socialismo pasaron 70 años y eso desapareció compadre la revolución francesa aquí mismo después de 20 años de guerra Bolívar terminó herado en el mar no pudieron hacer revolución social ahora lo que pasó ahí yo me reía pero en el fondo me dolía mucho resulta que uno de los señores ahí que todos eran pobres se había adueñado eso fue antes de hacer el pueblito las casitas que hicimos en una lomita una casa para cada familia que no tenía ninguno tenía vivienda cerca de la autopista la única casa que fue la casa de la hacienda en otra época uno el más bravo el más el más bravo el como se llama el de más labia o que se yo se adueñó de la casa se llevó su familia para allá y esa era su casa ahora el nuevo patrón uno de ellos mismo y los demás sencillamente reconociéndolo como patrón vestigio de las viejas cadenas los demás nadie protestó sencillamente todos aceptaron que hacía falta un jefe un dueño como bueno el nuevo patrón y este nuevo patrón llegó al extremo de que el tractor que nosotros les dejamos allá lo agarró para él y lo tenía amarrado al bicho al tractor lo amarró a un palo le puso una cadena un candado para que nadie lo moviera y él con la llave y lo usaba además de trabajar ahí para ir para el pueblo a dar vuelta por el pueblo o como pasó por allá en los llanos en un latifundio que recuperamos y el ganado que estaba allí nosotros lo pagamos no vamos a robarle una vaca a nadie pagamos las casas pagamos el ganado las bienes churillas pues y después llegó un grupo de compatriotas allí que eran muy pobres y se asentaron allí por supuesto bueno los dejamos ahí vamos a trabajar al año siguiente no querían venderle el ganado a Mercal porque querían venderlo era más caro en San Fernando o no sé dónde se da cuenta el veneno lo tenemos por dentro cuidado el enemigo está dentro de nosotros por eso lo que dice José Rafael es de lo mejor que se haya dicho esta noche aquí en este aló presidente número uno aló presidente teórico que era era de una hora era de una hora y ya lleva tres horas son las 10 y 30 va corto ahora yo me tengo que ir ahorita mismo para allá para San Cristóbal y Nieves y me están esperando tengo que amanecer allá en la cumbre de Petrocaribe ahora fíjense fíjense una cosa por eso yo digo paisano tocayo lo que dije al comienzo no es que nosotros vamos a bautizar como comuna ya algo que no es comuna no no nos apresuremos esto es tan importante que no debemos apresurarnos debemos ir amasando como cuando la masa está para bollo bueno tiene que estar para bollo si no está para bollo no hay bollo o el muchacho y los nueve meses en la barriga pues el parto feliz sin apuro de un de un prematuro o alguien que se yo no marchemos sin desespero yo por eso digo podemos hacer unos ensayos unos ensayos pero créanme que no es nada fácil no es nada más que ya tenemos los consejos comunales que ya hicimos una mancomunidad o como la han llamado que ya tenemos aquí unas parcelas y ahora somos la comuna no no caigamos en el error de apresurarnos por decir ya somos comunas no no nosotros cuando declarábamos territorio libre de analfabetismo es porque realmente ya ahí habíamos cumplido la meta no puede ser antes de tiempo ustedes creen que Venezuela a quien se le puede ocurrir decir que Venezuela hoy es un país socialista no eso sería engañarnos nosotros estamos en un país bueno que vive todavía en capitalismo solo que hemos iniciado un camino estamos dando pasos contra la corriente mundial incluso hacia el proyecto socialista pero eso es de mediano para largo plazo por eso es que la oligarquía aquí está empeñada en detenernos porque ellos saben que vamos para allá no nos van a detener yo llamo al país llamo a todo el partido socialista a los partidos aliados a los movimientos sociales a todo el que le duele al país a que se una a nosotros pero en cuerpo alma nervio y espíritu y que defendamos esta revolución con la vida si hubiera que defenderla con la vida la oposición anda desesperada han lanzado una nueva reedición de lo que fue la coordinadora democrática tan tristemente recordada la infausta y falsamente llamada coordinadora democrática que fue la coordinadora golpista terrorista nos han enviado amenazas porque el estado está cumpliendo con sus funciones aquí tiene que acabarse la impunidad definitivamente aquí no hay vacas sagradas que no se pueden tocar no el que infrinja la ley tiene que ser sancionado según la constitución según las leyes que era mentira lo del salvador absolutamente cierto nos querían tumbar el avión de fidel de la cubana de aviación la gente de posada carriles que es experta en eso ya tumbaron un avión de cubana desde aquí montaron esa operación a fidel lo iban a volar en panamá afortunadamente la inteligencia cubana detectó el movimiento y ellos fueron más eficientes porque capturaron capturaron en panamá yo recuerdo que estábamos cenando en panamá esa noche fidel y yo la cumbre empezaba el día siguiente yo llegué en la noche me dijo chave vente que es urgente quiero comunicarte algo y él siempre tan atento una mesita y comíamos algo siempre y hablando y hablando eran como las siete de la noche ocho me dijo esta noche va a ocurrir algo y me empezó a contar esto y esto cuántas veces a fidel trataron de matarlo que se sepa seiscientas veces que se sepa por envenenamiento francotiradores bomba un avión bacteria bacteria entonces ah estos quieren mamar gallo ah quieren mamar gallo porque ellos quieren que eso ocurra entonces fidel claro en aquella ocasión los cubanos con una inteligencia mucho más órganos de inteligencia mucho más expertos que los nuestros y contaron con la colaboración del gobierno de panamá entonces capturaron a posada carriles él mismo en persona estaba con identidad falsa pasaporte falso nombre falso de donde había salido posada carriles en esa ocasión desde el salvador porque ahí hizo su nido de terrorista durante muchos años posada carriles y todos esos terroristas pagados financiados por la CIA y por el imperio y eso está vivito allí ahora aquí andan unos militares retirados unos civiles casi retirados tratando de fraguar otra operación aquí dentro andan buscando militares en los cuarteles tirando panfletos en los cuarteles haciendo correr rumores que si se alzó el batallón tal hace noche hace como cinco días tenían un bueno rumores por todos lados que si en Fuertetuna se alzó no sé quién que si en Maracay los paracaidistas no sé qué más es lo que ellos quieren generar un rumor y pescar en río revuelto andan buscando la manera que si la guarimba que si la violencia que si Chávez se descuida este lo quebramos dijo uno por ahí bueno yo ando en manos de Dios yo no voy a estar escondido yo no yo ando en manos de Dios y del pueblo ahora como lo dijo Mario Silva anoche si esta oligarquía enloquecida llegara a hacer algo de eso ustedes saben lo que tienen que hacer y yo les recomiendo que si van a tratar de matarme que lo hagan bien porque si lo tratan y no lo logran ay compadre ay compadre ay compadre el Chávez aquel del 2002 que llegó no yo siempre llegaré con mi crucifijo mi crucifijo pero llegaría con crucifijo y látigo el látigo Chávez que en paz descanses allá Chávez yo respeto la constitución respeto las leyes los derechos de los demás pero que nadie crea que nadie crea que nadie se crea intocable pues un canal de televisión un canal de televisión por ejemplo al que se le ha llamado la atención se le vuelve a llamar la atención ahora le metieron una multa entonces ellos dicen que no imagínense ustedes el descaro de decir que todos aquellos llamados a golpe y todo lo que hicieron fue propaganda institucional ah ok y no quieren pagar allá ellos y siguen atropellando personas difamando como política del canal un canal así no lo merece Venezuela no lo merece este país no lo merece no lo merece es decir para para ser más claro si ese canal porque uno pudiera esperar milagro ¿sí? no pudiera esperar milagro así como un delincuente uno no puede condenarlo para toda la vida ¿verdad? una persona que estuvo preso y tal por delincuente porque robó y volvió a robar bueno vale pero rectifica chico coge el camino el camino del bien ponte a estudiar a trabajar uno no puede decir que esta persona va a ser delincuente para toda la vida no yo pudiera esperar bueno claro con las personas que están ahí no creo que haya capacidad de rectificación porque están enloquecidos es un odio lo que los mueve ya es el odio no hay razonamiento pero si hay alguien allí en las directivas de ese canal oígaseme bien lo que estoy diciendo hasta donde estoy hablando porque ese canal como va este país no lo puede seguir tolerando no lo podemos seguir tolerando porque es un asunto de salud pública es un asunto de salud pública mire yo estaba viendo hoy un grupo nuevo que salió les recomiendo que estén pendientes de ese grupo vi a mi buen amigo el doctor Bianco el sexólogo no es sexólogo pero hoy no habló de sexo sino que habló de la salud mental bueno entonces él y otro grupo de científicos estaban explicando y esto es científico es científico ese canal al que me estoy refiriendo envenena como el que le echa veneno al agua a alguien que le echara veneno a un sistema de acueducto o al aire pues ese canal envenena la mente llena de siempre todos los días están en eso todos los días todos los días y casi a toda hora ese es su objetivo ¿eh? generar temor odio disparar disparar violencia en el espíritu de la gente ¿eh? entonces si en esa directiva le hablo a la directiva de ese canal si hay alguien en esa directiva de ese canal que pueda pensar de manera racional el gobierno está dispuesto dispuesto a apreciar un cambio yo no estoy diciendo para nada ustedes saben a mi me importa un bledo que me critiquen no tiene nada que ver con la libertad de crítica y libertad de expresión no, no, no es otra cosa compadre es una locura eso no es libertad de expresión ah, eso es la excusa que ellos utilizan para enmascararse para enmascararse libertad de expresión a mi que me critiquen bueno, hace poco no vinieron unos unos supuestos intelectuales porque yo soy de los que digo que todos somos intelectuales ¿qué es intelectual? pues y nosotros no tenemos intelecto ¿ah? ah, que son escritores ok, escritor esa es una profesión escritor no, que es una profesión profesión pensador no, no estoy de acuerdo todos somos pensadores ¿eh? ¿ah? escritores a lo mejor dramaturgo es que ¿qué otra cosa? no sé bueno periodistas bueno, está bien investigadores sociales literatos poetas bueno, está bien no todo el mundo es poeta no todo el mundo es literato eso requiere dedicarse a eso ¿verdad? ok ahora vinieron y dijeron aquí bueno, el dictador Chávez Venezuela y no sé qué más yo más bien los invité a este programa y eso está grabado porque ellos han querido manipular que yo hay que arrugue ellos arrugaron ellos arrugaron ellos no quisieron venir al programa los presidentes yo los invité ahora yo mira ojalá fueran a ver que vayan a otro país cualquiera a ver que vayan a cualquier otro país sea cual sea sea cual sea bueno saldrían como corcho limonada los sacarían que no los dejarían ni entrar en cambio aquí el presidente el tirano Chávez los invitó a que debatieran con otros invitados de otros países y además yo ahí moderando o participando no tengo yo no tengo ningún complejo ante nadie ni de nada ni hay tema que yo pueda y después salieron con el ¿cómo se llama? con la con la ridiculez no que quería el escritor este que cree person to person person to person chicos arrugaste compadre no te atreves no te atreves no te atreves ¿ve? en fin entonces esta dictadura pues no se trata de eso ustedes saben que no nadie se deje manipular con esa campañita de que si es que este gobierno está persiguiendo a los periodistas que lo critican o a los que lo critican no nosotros no perseguimos a nadie a los golpistas tenemos que estar pendientes de ellos los que andan planificando terrorismo bien sea mediático o o terrorismo de armas y bombas de magnicidio de asesinato eso tenemos que es una obligación nuestra cuidar al país cuidar la seguridad del país las instituciones que el pueblo se ha dado la democracia el cumplimiento de la constitución y las leyes de ahí no nos sacará nadie entonces no tiene nada que ver con eso los canales otros canales te le ven es un canal libre ahí tienen programas en la mañana uh yo a veces los veo no los veo en la mañana los veo grabados sobre todo que mario silva pasa en la noche videos anoche vi uno que tenían una entrevista en la mañana tenía un señor ahí hablando y criticando que lo hagan el otro canal benefición igual es un canal libre de criticar que yo le haya pedido a esta nada ellos verán ellos que asuman ellos es su responsabilidad nada y no se cuantos cientos de canales regionales que nos critican que nos atacan que denuncian que denuncien la denuncia y la crítica más bien nos hace falta yo hoy por ejemplo ya me ha dios dado porque estaba leyendo ahí que fue ajá en un periódico salió que por allá en un aquí en las terrazas de las acacias habíamos comenzado ahí donde construimos esos bonitos edificios ese era un basurero ahí bueno y por ahí va el metrocable ahora ahí está vía Tania que estaba en el metrocable entonces dicenlo el periódico un periódico yo no estoy al tanto de saber si eso es absolutamente cierto pero me pareció una denuncia seria y llamé de inmediato ya esta noche debo tener un informe hoy mismo yo me valgo mucho de la crítica para qué para corregir para reclamar para orientar no que estaban haciendo las viviendas para los médicos cubanos y entonces se detuvieron la obra se detuvo ya me ha dios dado de inmediato dios dado estoy leyendo esta noticia mira manda a alguien por allá de inmediato estaba dios dado por allá no sé dónde en Vargas en el puerto de la Guaira pasando revistas que lo mandé por allá porque el puerto de la Guaira lo estamos modernizando entonces parece que van a quedar varias hectáreas disponibles donde hay un bojote de ¿cómo se llama esto? de container muchos de ellos abandonados de privados entonces le dice recupera eso y el que no aparezca le clavas una grúa a ese container y me lo manda no sé para dónde y ahí vamos a construir a lo mejor unos apartamenticos unos edificios ahí para los pobres que están allá arriba en los ranchos en el cerro ahora entonces no se trata de la crítica no pero para nada es otra cosa es un tema ni siquiera de que ni siquiera es que ese canal va a tumbar este gobierno no compadre no 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 eh tumbate el gobierno este canal cree que me quita el sueño a mí no ah pero es que yo tengo 55 años a mí no me envenenan y los jóvenes que están viendo eso y los niños y la familia es un tema de salud mental y es un tema además de constitución y de leyes pues están violando las leyes atropellan la verdad de manera intencional atropellan dignidades de manera intencional y nunca 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 aclaran algo no generan violencia angustia si repito 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 si en las directivas de ese canal hubiera aunque sea una persona con capacidad de reflexionar que tenga como dice mi madre échame la bendición Elena esa debe estar viéndome asegurito cuatro dedos de frente dice mi madre cuatro dedos de frente bueno piense un poquito con la cabeza fría y traten de rectificar porque si no lo hacen ese canal así lo digo poco tiempo le queda saliendo al aire bueno es lo que quería comentar sobre este tema pero digo ellos amenazan no que cuando cuando terminó la concesión del canal 2 decían que el gobierno se caía no este gobierno no se va a caer así que déjense de ese cuento y tratar de meterle miedo a la gente no nada nada no van a tumbar al gobierno ah bueno que si empiezan a llamar a la violencia ah tendremos que actuar entonces también de otra manera pues pero no vamos a permitir tendrán que ir a prisión entonces pues tendrán que responder ante la ley no ya no solo por por las transmisiones sino por bueno por la actitud violatoria y atentatoria contra la paz pública si algunos deciden salir a las calles a guarimbear bueno habrá que enfrentarlos como ya nosotros sabemos bastante yo les agradezco a ellos que nos han enseñado ya tenemos la estrategia anti guarimba pero clarita ya sabemos como es pues si ya sabemos como es si van a dar un golpe de estado porque tienen no se que unos militares algunos que puedan quedar por ahí no lo creo pero digamos vamos a suponer bueno de adelante tenemos bastantes militares patriotas y listos para defender la constitución las leyes y al pueblo venezolano y además tenemos al pueblo venezolano al pueblo revolucionario listo para defender la revolución bueno Erika vamos a entregar los recursos vamos a ver Ana Karina Solorza nos vamos a entregar algunos eh Gaudi María García García Ana Karina es de Ocumare del Tu y Estado Miranda no ah aquí dice Ocumare del Tu ah que tener cuidado con estas hojas con estos datos eh Patios Productivos de la Comuna Paraíso del Tu esa es Ana Karina ajá Gaudi María construcción del Liceo Cacerío Monte Carmelo en Lara Sanare y Marco Salina del municipio Paz Castillo construcción de seis aulas para educación especial en la escuela doctor Francisco Espejo Ana Karina Gaudi María y Marco Salina vamos a entregarle los recursos pues hola 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 por aquí vamos a ver miren que paso muchacha tu de donde eres yo soy de Santa Teresa del Tu Santa Teresa del Tu tu naciste ahí nací en Okumari tú eres india como yo claro Ana Karina dime una cosa y ustedes hay un micrófono por ahí por favor Ana Karina qué proyecto qué proyecto tienen ustedes allá en cómo se llama en Paraíso del Tu eso queda aquí exactamente dónde bueno este ante todo muy buenas noches ah buenas noches del sector donde venimos verdad bueno es queda ubicado en Santa Teresa del Tu Parroca Santa Teresa perdón municipio de independencia Parroca Santa Teresa en el sector Paraíso del Tu lo que era llamado antes Hacienda Sauce Tierra de Bolívar Tierra de Bolívar Tierra de Bolívar nosotros bueno está conformado bueno estamos conformando la futura comuna verdad dos municipios municipio de independencia y municipio para Castillo 32 consejos comunales una comuna dos municipios sí una comuna dos municipios no será muy grande eso dos municipios no porque es pequeño el paraíso a pesar de que es grande abarca abarca territorio de dos municipios sí abarca paraíso cuántas hectáreas crees tú que haya o kilómetros aproximadamente así por así más o menos así por así 600 676 kilómetros no hectáreas hectáreas ajá 500 hectáreas 600 676 600 hectáreas 6.676 hectáreas 6.676 está negra 6.676 6.676 3 hectáreas midieron todo eso ya bueno eso es lo que tenemos ¿verdad? recopilado de aproximadamente y son tierras que quieren ustedes que sean de la comuna si son tierras fértil que queremos que sean para la comuna porque bueno ahí tenemos un potencial fuerte ahí en esas tierras ¿qué van a hacer con esas tierras? en esas tierras bueno ahorita vamos a arrancar con lo que es el primer plan ¿verdad? de la como quien dice la comisión promotor de la comuna tenemos ahorita los patios productivos pero en realidad tenemos muchos proyectos a desarrollar ya que la tierra tiene demasiada potencialidad ¿y tú que estás estudiando? ¿yo estás estudiando? ¿estás estudiando en qué? ¿dónde? estoy estudiando en la misión Sucre de la UAB estoy estudiando en el programa formación de educadores y educador en el primer semestre primer semestre ¿y cuándo sacaste bachillerato? bueno en realidad saqué bachillerato en el 2005 pero hice un curso vuelvan a cara entonces me chocaba con el horario de la universidad entonces tuve que esperar terminar el curso entonces después arrancar ahora estás en la aldea bolivariana en la aldea en la alternativa de Santa Teresa la misión Sucre bien educación llevada hasta el municipio que ya tú puedes estudiar con flexibilidad no tienes que venirte para la universidad ni tienes que mudarte de pueblo ahora y vas sacando materias poco a poco trabajando ¿ya tienes hijos? bueno tengo un niño ¿qué edad tiene tu niño? 6 años ¿cómo se llama? Luis José Luis José ¿no vino? ¿está descansando? no, no que Dios lo bendiga ¿y entonces cuántos son? ¿tú eres vocera? sí ¿de qué? bueno soy vocera del consejo comunal soy vocera vine en realidad bueno aquí primero que nada representando mi comuna bueno tierra de Bolívar por allá arriba están tierra de Bolívar tierra de Bolívar pertenece también a un consejo comunal y a la comisión promotora de la comuna tienen bastante trabajo bastante tú eres Ana Karina y con el discurso de Angostura que la vamos a discutir con la señora ministra aquí presente entre una semana y algo ¿cómo es eso? ¿lo van a discutir? sí vamos a tratar de explicar de qué se trata el congreso de Angostura qué se quería decir ahí la suprema felicidad social que también imparte de ahí también o sea la segunda línea viste la ideología bueno en ese discurso de Angostura ese discurso de Angostura es una mina una mina de oro de idea una de las frases de Bolívar ahí es es grandiosa es socialista socialismo puro del bueno cuando dijo Bolívar mi opinión es legisladores que el principio fundamental donde debe descansar nuestro nuevo sistema depende inmediata y exclusivamente de la igualdad establecida y practicada en Venezuela ese es socialismo puro cuando dijo moral y luce son los polos de una república moral y luce nuestras primeras necesidades bueno estudiemos eso para practicarlo mira Ana entonces te entrego Ana Karina vocera del consejo comunal Virgen de Fátima si yo vengo en representación de la comuna que está en construcción pero no soy del banco de Virgen de Fátima pero vengo en representación de ese proyecto consejo comunal a recibir el ente del consejo comunal claro ustedes tienen ahí cuantos consejos comunales bueno mira tenemos 32 consejos comunales pero decidimos en asamblea de ciudadanos y ciudadanas que recursos se nos llegara a ese banco comunal para después ser distribuido en los 32 como tal correcto bueno este es el certificado de transferencia de recursos eh el SAFONAC que es el servicio autónomo fondo nacional de los consejos comunales le transfiere a Ana Solórzano vocera del consejo comunal proyecto construcción de patios productivos por un monto de un millón doscientos treinta y ocho mil ochocientos treinta y seis coma cinco bolívares Erika es decir estos son estos son mil doscientos millones de los viejos pues para tener todavía tenemos que hacer algunas algunas veces la comparación es decir si tú divides esto entre dos te da eh un millón mil millones son como en dólares quinientos mil dólares seiscientos mil dólares ahora ¿qué van a hacer ustedes con esto? Patios productivos bueno ahí se van a cultivar ¿verdad? unos rubros ¿verdad? hortaliza pimentón cebollín ají tomate y cilantro ¿verdad? vamos a comenzar primero con hortaliza para que satisfezca las necesidades ¿verdad? de la cadena alimenticia pues del paraíso del tuy luego esos cultivos tienen una duración para ver cosas entre tres meses ¿qué vamos a hacer cuando ya tengamos todo eso sembrado? bueno todo sembrado bueno lo vamos a llevar a un lugar de almacenamiento para como quien dice venderlo ahí a un precio solidario en la comuna que se beneficien todas las comunidades paraíso del tuy pero nosotros tenemos ahí este ese dinero ¿verdad? esa plata lo vamos a distribuir en los 32 consejos comunales ¿verdad? se van por cada comunidad son cinco patios socioproductivos ¿verdad? se van a esos patios productivos se trata de sembrar en la parte posterior de la vivienda por eso son patios productivos ¿verdad? ahí la persona bueno le va a poner amor a su siembra y va a estar pendiente que sus cosechas estén bien pues se le ponga la mayor atención posible para que se lleve al consumido un aplauso un aplauso para Ana Karina pues toma Ana para todos los consejos comunales muchas gracias gracias Ana ahora Gaudi Gaudi agarra aquí este por favor no te vayas no te vayas Ana Karina quédate ahí Gaudi García Gaudi del consejo comunal Montecarmelo ¿no? eso es Estado Lara municipio Andréjelo y Blanco Andréjelo parroquia Pío Tamayo cuéntame ¿qué van a hacer ustedes con estos recursos? ¿cómo están allá los consejos comunales? bueno esos consejos comunales allá están trabajando bastante bien gracias a consolidar una muy buena organización bueno aparte de que nosotros ya teníamos una trayectoria de organización comunitaria desde hace bastantes años pero ahora los consejos comunales y la posible comuna como usted dijo viene a consolidar todo ese desarrollo organizativo que hemos tenido nosotros allá como comunidad y bueno creo que dentro de lo que es la potencial comuna ya nosotros hemos dado un paso adelante con la a través de la asamblea de ciudadanos y ciudadanas ya se conformaron todo lo que es la parte de la vocería con representación de todos los agentes vivos o sea las organizaciones que hacen vida activa la presencia también de las misiones todas las organizaciones sociales que existen allí dentro de la comunidad estamos formando parte de la vocería de la comuna María Teresa Angulo a esas asambleas te iba a preguntar Gaudi ha ido la mayoría de los habitantes si como no mire ya la reunión de los consejos comunales hay un galpón grande y eso se pone full y discusión debate discusión debate y bueno se hace de todo y yo hago un llamado a las comunidades a que sigan este ejemplo que todos nos incorporemos incluso y esto hay que decirlo cuidado con el sectarismo si ahí hay gente por ejemplo habitantes que no participan en política que no pertenecen a partidos algunos y ustedes bueno no importa bienvenido digo más si vive por ahí alguien de la oposición llámenlo también venga que venga a trabajar y a demostrar y a ser útil la patria bueno es de todo y hay que abrirle espacio y ustedes verán que con la praxis mucha gente se va transformando porque es la praxis la que lo transforma uno la teoría bueno es la teoría pero si esa teoría no prende en el alma en los huesos en los nervios en el espíritu del ser humano y en la realidad nada se transformaría no vamos a transformarnos con puros libros los libros son fundamentales la teoría es fundamental pero hay que llevarla a la práctica la praxis es la que transforma al ser humano finalmente entonces comandante una cosa que es muy importante para nosotros como comunidad es que este liceo si Dios quiera Santísima Vire lo vamos a construir nosotros como comunidad y vamos a trabajar desde los alumnos alumnas profesores profesoras y gente de la comunidad porque ese es el compromiso que ya hicimos nosotros como comunidad allá en el gaserío Montecarmelo es un liceo de cuántas cuántas aulas el diseño que tiene bueno es como tenemos contamos con un terreno pequeño es en dos plantas ¿verdad? serían seis aulas sí bueno y claro con su buena sala de baño lo único que no está incluido dentro de ese del diseño es la cancha pero también nosotros pensamos que como tenemos una cancha allá dentro de la comunidad ¿verdad? que yo considero que está subutilizada ¿verdad? entonces para no generarle tanto gasto al gobierno venezolano entonces dimos nos vamos a utilizar la cancha y bueno queda cerca del liceo cerquita sí como estamos en una zona rural donde los muchachos también hay que darle como ese espacio de algunas veces utilizar lo que se llama la aula abierta ¿verdad? en el campo ¿verdad? claro entonces bueno es muy importante eso excursiones deporte exactamente allá utilizamos mucho el trabajo de campo ¿cuántos muchachos hay ahí? mira la para el liceo la matrícula hasta ahora ha estado entre 90 y 95 muchachos de primer año no hay liceo por allí cerca no tienen que irse a donde la población más cerca es Sanare y está a 5 kilómetros y no bueno no bueno y ahorita gracias a Dios contamos con transporte pero antes no se contaba con eso y cuando terminemos terminen ustedes el liceo han pensado en los profesores los profesores el sistema educativo nosotros 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 si queremos en realidad desarrollar un proyecto educativo de calidad que vaya de acuerdo con el plan nacional Simón Bolívar y de acuerdo también con lo que es el desarrollo endógeno porque estamos en una zona agrícola tenemos que aprovechar al máximo los recursos que tenemos ahí en la zona correcto y hay que incluir y entonces ahí está el papel de nuestro gobierno el gobierno local el gobierno del estado y el gobierno nacional porque si por ejemplo en la comunidad no hubiese profesores que tengan título de profesores ¿verdad? entonces tenemos que asignarlos nosotros si ya contamos con esos profesores ya que nosotros tenemos los profesores lo que nos falta es la sede tienen los profesores de hecho los estudiantes le falta la sede y eso pudiera ser también la aldea universitaria la misma sede bueno esto es ahí dentro del objetivo del proyecto está convertir la sede de la sede Bolivariano en un área de encuentro unos espacios de encuentro para el debate para bueno para tantas cosas para compartir alegría tristeza todo lo que sea pero convertirlo en un espacio de encuentro exactamente para la cultura bueno muy bien Gaudi que bonito habla Gaudi ¿verdad? con que ánimo y con que ánimo que a uno se le contagia yo me siento orgullosa de ser fundadora de ese liceo de monte carmelo porque yo soy docente ah tu eres docente y mire yo me estudié después de muy de muy madura pues no vieja madura cuando te graduaste de docente mire yo saqué yo saqué el bachillerato cuando tenía 46 años comandante y me gradué de licenciada en educación cuando tenía 51 años entonces este bueno soy fundadora del liceo eso fue el año pasado bueno ahora fíjate fíjate Gaudi el poder popular en la medida que vaya avanzando la comuna llegará el momento en que ustedes el director o la directiva de ese liceo no se nombre desde Caracas ni se nombre desde Barquisimeto sino que ustedes la comunidad allí designe la directiva los profesores bueno de mayor preparación de mayor responsabilidad mayor capacidad mayor antigüedad que ustedes manejen esa escuela la gestionen por eso decíamos hace un rato estábamos hablando de la autogestión general lo mismo va a pasar allá debe haber misión barrio adentro así hay misión barrio adentro misión barrio misión sucre de hecho tenemos varias egresadas de la misión sucre compañeras de trabajo también porque nosotros también trabajamos con un proyecto de transformación de frutas y hortalizas que la ministra Erika lo conoce bastante entonces es de manera artesanal pero mire eso nos ayuda bastante a nosotros a valorizarnos y a tener un trabajo digno y estable dentro de la comunidad como mujeres campesinas mira fíjate una cosa trabajo estable dentro de la comunidad llegará el día cuando tengamos la comuna allá y allá y allá en que yo seré el primero en levantar la mano en el consejo de ministros el día que eso se proponga porque créanme que mientras yo viva y esté aquí en este cargo que el pueblo me ha dado haré todo lo que pueda para que cada día el pueblo tenga más poder más poder pero poder real verdadero verdadero cuando hablaba yo hace un rato de los cinco ámbitos paisano paisano digo tocayo el ámbito moral estamos hablando del poder moral el socialismo decía carlos marx busca lo que busca es que el ser humano individual tú 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 compañero compañera desarrolle el máximo de su potencial los poderes creadores decía aquiles y entonces si tú desarrollas el máximo de potencial gaudi y el otro y la otra y la otra bueno la sumatoria del potencial individual no va a ser sumatoria ni siquiera va a ser multiplicación va a ser multiplicación del poder colectivo de los poderes creadores los poderes milagrosos del pueblo entonces fíjate por eso yo digo cuando hablo del ámbito moral es para que el pueblo la comuna tenga el máximo poder moral poder moral valores valores humanos los valores del socialismo del verdadero cristianismo para los que somos cristianos cuando hablo del poder del ámbito político se trata de que en la comuna se desarrolle el más alto poder político posible del gobierno comunal enlazado con lo nacional acuérdense no podemos quedarnos en la célula es la red la red ¿no? el enjambre la red nacional del ámbito nacional y hasta internacional cuando hablo del poder económico es para que ustedes tengan poder económico el ámbito económico poder económico y nunca tendrá el pueblo poder económico hasta que no sea el dueño de los factores de la producción de los medios de la producción tierra maquinaria tecnología conocimiento capital trabajo que sean ustedes dueños de su propio trabajo y no haya un patrón que sea dueño de ustedes nosotros somos pequeñas pequeñas microempresas nosotros bueno reconociéndonos como mujeres que no solamente somos creadoras de hijos productoras de hijos sino productoras de conocimientos productoras de saberes bravo gaudi toma pues gaudi te entrego porque usted ha valorado mucho la mujer venezolana y sobre todo la mujer campesina bueno digo otra vez soy feminista soy feminista sin la mujer el mundo no vale nada y no solo no vale nada para salvar al mundo las mujeres deben tener cada día más poder para enderezar este mundo mira gaudi te entrego para los consejos comunales 1.9 millones de bolívares para el liceo de caserío monte carmelo ay muchas gracias esto está depositado ya donde se lo depositaron este es una aspiración de muchos años comandante y bueno creo que nuestros muchachos y nuestras muchachas se lo merecen y nuestra comunidad bueno yo de parte de la comunidad de monte carmelo bueno no hay un y como expresar el agradecimiento viva monte carmelo que viva monte carmelo bueno ahora vamos a pasar gaudi a entregarle a marcos gracias gaudi quédate por ahí pero no te vayas quédate ahí mientras hablamos con marco él viene de paz castillo no santa lucía santa lucía estado miranda van a construir seis como es la cosa seis aula bueno antes que todo muy buena noche comandante camarada amigo el pueblo está contigo en este momento y a nivel nacional una es la cuestión comandante este hoy esto es un día histórico histórico para mi comunidad santa lucía municipio para castillo por primera vez se van a construir una aula para niños especiales porque ya no tenemos con niños de capacidad que ocurre nuestros niños que tenemos allá en el municipio van a estudiar para luis tobar que queda en santa teresa del tuy y la zona de charallave por eso que le digo esto es histórico vamos a construir nuestras seis aulas allá por cada aula van a ser para diez niños serían 60 niños en total en nuestra comunidad tenemos alrededor de 36 niños con ese problema niños especiales tenemos maestras especiales que viven en nuestra comunidad y nuestra comunidad es lo que vamos a trabajar para hacer esas aulas ¿verdad? es la comunidad comprometida con nuestro consejo comunal que tenemos ahí y queremos decirle comandante que este lunes arrancamos porque nosotros pensamos en 90 días terminar esas aulas ¿por qué? porque la familia de aquel municipio se nos ha acercado mucho a nosotros que quieren cambiar mucho para allá por el costo donde están pagando ellos en Luis Tobal y en Charaya porque es caro eso ¿verdad? por lo tanto tenemos 1.400 casos allá en Santa Lucía de nuestra población y también mi comandante tenemos 161 consejos comunales para este sábado 13 nos vamos a reunir es la segunda reunión que tenemos para las comunas no vamos a reunir 13 consejos comunales pero para la parte oeste de Santa Lucía del Tubi estamos arrancando ya la ministra sabe porque ha estado en varias oportunidades allá en el municipio de Santa Lucía y es lo importante mi comandante que nosotros cuando terminamos esa aula que sea usted fundamentalmente que vaya y inaugure eso porque eso es por primera vez que tenemos nuestro municipio donde se han encontrado esa aula si hay alguna pregunta mi comandante diga bueno tengo varias pero quizá has explicado todo muy claro pero si me decías nos decías que en el municipio cuantas personas con discapacidad 1400 esa es la misión José Gregorio Hernández José Gregorio Hernández de esas 1400 cuantos son niños este tenemos 622 varones y la escuela va a tener capacidad para cuantos para para 60 60 60 niños o sea que queremos construir más escuelas dentro del municipio porque no sea abasto en la mano del pial se van a hacer también 6 ahora también que eso que en el sector de la junta en el municipio de Santa Lucía también de Pacastilla ese es un tema que tenemos nosotros que abordar a nivel nacional con mayor cantidad de recursos mayor esfuerzo con los gobiernos estadales porque bueno la misión José Gregorio como ustedes saben gracias a Cuba a Cuba revolucionaria y socialista y solidaria casa por casa ese grupo de médicos especialistas cubanos venezolanos el frente Francisco Miranda recorrieron todo el país casa por casa un trabajo pero descomunal inimaginable que solo en dos países en este planeta se ha hecho en Cuba y en Venezuela en ningún otro país de este planeta alguien lo ha hecho entonces ahí tenemos tenemos digo yo Erika un esfuerzo muy grande que nosotros hacer porque de esos más de 300 mil casos detectados más de 300 mil hay un porcentaje hay una cantidad no recuerdo exactamente ahora mismo pero son como unos 40 mil por ahí anda la cifra en edad escolar y que pueden estudiar pero no están estudiando porque no hemos creado las condiciones por eso decíamos hace un rato y ese es un ejemplo de lo que Bolívar dice en el discurso de angostura revisen esa parte para que vean que incluso como yo lo escribí en una línea de Chávez hace como dos semanas Bolívar 50 años antes que Carlos Marx lo escribiera Bolívar lo dice y creo que lo dice más claro que Carlos Marx Bolívar dice la naturaleza nos hace desiguales y es verdad una persona que nació bueno con una discapacidad como el síndrome de Down bueno vino con una desigualdad terrible una desventaja pudiéramos decir física mental ah pero entonces dice Bolívar nacemos desiguales pero luego debe venir la sociedad el estado las leyes la educación la cultura las artes y la industria etcétera y debe y debe colocar a nosotros que somos desiguales en condiciones de igualdad generar condiciones de igualdad entonces eso es socialismo el capitalismo condena a los más débiles a la muerte los excluye para ello no hay bueno incluso en el capitalismo a nosotros nos enseñaron a llamarlos inválidos los inválidos que significa inválido que no es válido no tiene validez de nada imagínate tú no un inválido que cosa tan horrible vale pero así decíamos hasta hace poco yo mismo también decía no que por allá un compañero nuestro que en paracaídas saltó y se fracturó las dos piernas y quedó inválido como que va a quedar inválido chicos cuantas cosas podrá hacer ah que no puede saltar más en paracaídas es verdad que no puede trotar como antes es verdad pero cuántas cosas puede hacer cuánto valor tiene ah que en el capitalismo dice que es inválido para el trabajo explotador entonces para el capitalista no eso no apártalo excluye lo que se muera no me importa no le puedo sacar valor precio ese es el capitalismo es la perdición del mundo el capitalismo es la perdición de este mundo eso está ahí entonces este es un ejemplo nosotros estamos obligados a apurar eso a construir la cantidad de escuelas que hagan falta a capacitar la cantidad Erika tú sabes que se están graduando miles y miles de educadores integrales ahora en la misión Sucre dentro de poco se graduarán bueno creo que 30 mil más bueno ahí están ahora hay que capacitarlo para la educación especial si hubiera que mandarlos a Cuba o a donde sea aquí mismo también que hay capacidades instaladas pero Cuba tiene más vamos a enviarlos desde ahora a un posgrado rápido y que vengan a encargarse si hubiera que encargar a uno por uno que sea uno por uno los niños es decir si hubiera que encargar por cada niño o persona con discapacidad sin importar su edad porque a veces hay personas que bueno que avanzan en edad pero pero no avanzan en cuanto a ¿cómo se llama? el coeficiente los coeficientes lógicos pues de la de lo intelectual por la misma problemática ah entonces a veces son niños para toda la vida eh bueno es un niño a lo mejor tiene 30 años pero es una niña es un niño si necesitáramos Erika poner un educador para cada uno de ellos hagámoslo eh para cada familia pero eso es el socialismo que hay que pagarle un salario hay que pagarle un salario al educador que si el consejo comunal la comuna más adelante obtiene ingresos y como ahora no es que se lo apropia un patrono y se volvía rico no sino que ahora es de todo entonces colocan en el banco comunal un fondo con la ganancia y a lo mejor la comuna asume el pago de ese profesor especial para un niño ahí en la comunidad pues la comuna tiene que hacerlo porque es el gobierno de la comuna es la autogestión de la comuna tiene que gobernar el co-gobierno es decir gobernar junto con el gobierno nacional el gobierno estadal el gobierno regional la co-gestión la autogestión bueno compadre marco salinas mira que hora es son las once y media me van a castigar aquí porque el programa era para una hora marco salinas tome compadre bueno gracias comandante gracias a usted un saludo a mi gente de santa lucía mi pueblo querido santa lucía allá estuvimos la que ya ve por primera usted con el movimiento liderano doscientos el mbr doscientos el terreno ya bueno comandante abierta abierta una invitación a la comunidad tengo invitaciones reyes reyes que está cumpliendo años el ministro reyes está cumpliendo años yo quiero saludar reyes reyes está cumpliendo años vamos a cantarle cumpleaños feliz que seamos a ti cumpleaños y canta bien esta mira como canta bonito ahí está tu comandante reyes nosotros lo queremos mucho bueno con esta canción es un gran compañero un gran hombre un gran revolucionario y cumplió una tarea fenomenal y la sigue cumpliendo ahora aguantándome a mi ahí me está poniendo más viejo ahí bueno este ha sido el aló presidente número uno aló presidente teórico que les pareció muy bueno duró cuatro horas como estuvo el tiempo tocamos una serie de puntos bueno nos vamos para San Cristóbal y Nieves a Petrocaribe el sábado lanzamos la película Zamora tierras y hombres libres y el domingo tenemos aló presidente práctico y las líneas de Chávez les recuerdo el poder popular es fundamental para la construcción del socialismo la teoría revolucionaria es fundamental para la revolución para el impulso revolucionario para el rumbo revolucionario para el rumbo socialista estudiemos leamos impregnémonos de lo teórico individualmente y en colectivo en los consejos comunales en los círculos de lectores el plan revolucionario revolucionario de lectura recordemos como dijo Martí ser cultos para ser libres o como dijo Bolívar por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza y entonces hay que decir con la sabiduría con la conciencia romperemos todas las cadenas con la que con la que nos han dominado bueno despedimos este alo presidente buenas noches a Venezuela a todas que vivan los consejos comunales que viva el poder popular patria socialismo venceremos buenas noches a todos buenas noches a todas gracias gracias a todos gracias a todos 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 Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión.